Ay no coño, si no vale esto Si, menos malo, si no a noche no vea Pues ahora he tenido que ir en taxi y ir andando Ya esta Pero ya que estoy, voy a dar una cosilla na mas Capturada, coincide con el título, capturada, compatibilidad A ver si contesta la alfa No estoy operativo, la próxima semana ya, dice Vale, el stream esta on, si Y cuando eso, cuando tienes segunda base y pone una tercera por ahí Te pone a hacer boy y feni Y se te acumula, tiene el gas a cero Te acumulan las pelas y con las pelas hace a destas, no? Así son duras Y hace un grupito bueno Y si en gispa que esta haciendo hidra Le manda la destas Con la transmutación debajo de los hidra Ahí Y te espera, te espera, te espera Y cuando ya van a salir, te acercas con los boy Con los feni Y no vayas a ver que le das No pierde ni un feni ni un boy Los deas sin hidra Y luego las cugas y eso que quedan, todo de gratis Ahí esta el cliente, cliente Ahora con todo lo que he dicho, ya verás todo lo que nos van a dar Ve lo que hay A ver A ver El cheesecake Que sabe defenderse de Si hay Terran de los Reapers Vea un poquillo más Ahí está Del tirón, no? aquí hay una entrada bajo común que luego esto tiene roca o tiene algo, tiene una roca vamos a movernosla tenemos base trasera y todo pero un cerdo entonces forja si por ahí nace yo de todas formas antes de que pierdas el récord si pueden mirar si ellos van a segunda o no para saber si vienen rápido con link si, ya te puedes, como sabes si si o no es más que suficiente yo de aquí no me voy, de aquí tampoco de aquí tampoco vamos a infectar ostia te gilipollas el récord o que? el récord, el récord, al cero que le da en la gana venga 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 sale que sale me faltan 10 de... ahí está me da arriba no pueden joder, voy a hacer otro cañón y un pilón arriba para la visión no estoy gastando yo billete aquí, eh? da igual ya luego mirad, ya se me ha cortizado importante que... mira, está separando ese tira para arriba la pilonada, que no salga el tanque ahí sale el puto pilón es que está poniendo al addon el tech sí, sí, pero es que no puedo poner para mí ya, 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 ya si le rompe el tech no sale, uy otro tanque bueno, a ver que sale antes, el tanque o el cañón se va volando, se va volando sí, antes salió todavía volando, pero bueno ahí cae pero hoy menos mal que he puesto el pilón arriba para la visión que monstruo coña pero hay nada más joder la basata ha salido ya el tanque pero vamos, mal no vas a sacar Hostia, tengo más flippes Mi base ¿Tienes arco o no? Estoy haciendo la bola Yo tengo cañones aquí en mi No llego, no llego Me han dejado sin riesgo ¿Cuántos rippes te han traído? Están en tu base, están ahí en tu base Se lo han mandado antes ¿Por lo que hay goles ya o no? Sí Está yendo, está yendo Voy a entornar ¿Y esto? No, 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 no Quita, quita la pauta El este A la piedra Queda uno Ya está Al final ha caído la base Pero bueno Ha caído la segunda del set Que no, que no, que no Le va a decir lo que tiene que hacer Que se lo digan caliente Igual que nosotros Nosotros somos real-time Cuatro cucas en el frente Tiene Dos y tres Hay una mina ¿Sabes o no? Una mina Una mina al lado del otro tanque Estoy fallando los récords Da igual No se ha coscado Bueno, la mina ya ha reventado Bueno, la mina ya ha reventado Está la mina Vale Ahora ya ha recogido A ver si lo doy por folla No lo doy yo Cuidado que hay tres pulpos aquí Ya Otra Que una mierda Está probada Arterran lo ha modeado Listo A ver Sin récord Sin tropa Cuatro marines Y Tiene Canta Más Más ¡Yo! Coño, esto no es el otro. Un núcleo prismático conectado. No tenemos controlada, ya veis. Bien, pero como yo corro más, voy a dar más paseo. Yo voy a coger los hitos. Digo que las piedras secundarias no las teníamos controladas que podáis, ahí podían haber entrado. Y no las cojamos. Musa va a estar cogiendo esto, o sea, que ya mismo... Fargo ya para afuera. Me había matado un gateway para salir. ¿O no me hace falta, veis? No, no me hace falta. Bueno, si me hace falta, ya no tengo gateway. Voy a coger bases. Bueno, torre como va, que estáis aquí sola. Yo estoy en 200, yo tengo que atacar. Yo no, yo estoy en 70. Pero yo andé a fin récord. Antes. Ahora no tengo, me cago en toda su puta madre. Ya. Bueno. Tengo dos mil de dinero, voy pidiendo, ¿eh? No, ya estoy recogiendo yo en condiciones. No, bueno, ve los rayeros retrasándolo. No, pues todos los Zellings han muerto con un rayo. Hay un tanque cerdo por aquí, ¿eh? Algo tiene que haber por ahí. No, ya estoy recogiendo. No, ya estoy recogiendo. No, ya estoy recogiendo. Viene con cuatro marinas y al final te arrancó lo que le había dado tiempo para remontar. Pues sí, ya. Un platino y un diamante 2. Bueno, sí. A ver, ritmo recolección. Este Terra... Había ido a segunda, ¿eh? Tenía una segunda atrás que yo no he visto y se la he dejado. Tenía que haber metido el oráculo allá atrás porque estaba recogiendo. Ha caído ahí en la mitad, nada más. No ha caído, yo digo, con dos reapers. Tenía que haber, claro, tenía que haber metido ya más. Bueno... a ver que ahora me van a llamar para ir a llevar la llave, me cago en la pucha eeeh 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 Protopher eeeh 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 Ah si me engan lo mismo eeeh Tienes suficientes minerales. Este papel ya segunda inmenso, tío. Si veo un over por tu base me lo dice. Vale. Pero va a llegar tú antes. Fronterías. Pero lo veo. Llego al sitio... A ver, vamos a ver. Fer. Ese es Fer. Esto está complicado. Que no te liéis. Eso es el gateway lo que él está haciendo, ¿no? Bueno, no tengo ni puta idea. Que viene, que viene, que viene. Que viene, que viene. Y los selling y todo, colega. No, lo veo el último sale. Pero es tonto. Está con los récords y no lo deja. Ah, pero te mata el pilón. Coño, que viene. Coño, que voy a poner... Y me va a traer un pilón. Ni un tiro va a dar. Sí, pero bueno. Tengo dos pilones arriba. Ahora Zidane. ¿Eh? Ahora Zidane. Colegas. Zidane. El entregador de Real Madrid. Y ahora con dos pilones ya ni te cuento. No voy a colegas. Todos los selling reventados. No. Hostia, mi base no tengo ni un cañón. Bueno, pero no te va a hacer oráculo. No da tiempo, ¿no? No, pero los selling no. Pero a lo mejor hacen otra estandilla de cuatro selling. Ah, eso sí. Eso sí. Ha hecho lo de los inmortales ese para defenderse. Se cree que le va a dar tiempo a sacar uno. Para cuando lo saque está ya... O sea, ya no hay inmortales. Ni récord tampoco. No, bella. ¡Te va a entrar! Hasta el último. Ma, se me ha puesto a droparme. Y a mi también me ha dedicado... 4 selling! 4 selling, cagado. 4 selling, cagado, eh. Menos mal que tenía los que ya tenían. Bueno, el mar ha echado esa ahí. Oh, tú solo. Oye, pues nos va mejor que conmigo a Terran, ¿eh? Eh, que digas, arriba el diamante 2. Realmente estamos en diamante 3. Según la barra. O sea que perdimos un montón. 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 Ahí está. O sea que perdimos un montón. 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 Y ya está. De todas formas mira. Son ellos los que. Si no. Por eso digo que son ellos. Y antes también eran ellos. Yo no tengo que. de nosotros ahí está ya no te acuerdo ni lo que era coño terra en aleatorio creo que era esto esto tengo que cerrar adentro aquí no puedo ya cerrar abajo no hay tener más va de antes si era tío estaba aquí el puente porque cerramos a los dos voy al correcho un terra y un cer bueno me da una mala me da tiempo a correr nada más que es un pilón otro aquí ya está pero tú aquí no vas a poner segunda cabrón ni aquí tampoco va a poner ahí sí pero algunos saldrá la llave no pierda el rey está mal daño yo creo que ya se lo hace y si yo esa entra ya están con los cañones en vez de con el pilón mira otro por abajo de regalo la base de tus aliados está siendo asediana Cuando tú me digas cierro hermético ya, ¿no? Cuando enten los dos recos, ¿no? No, eso van para otro lado Mariconas, mariconas Tierra ya Patrón Mariconas El transfugá, el transfugá Te debo que de entre, ¿cierto? Ah, bueno, es que está, vale, vale, sí Es que no he calculado yo bien Por toda la culpa del pein El Kenshin dice que no volverá con nosotros más ¿Tiene el stream o qué? Sí Mira No se cuelga el link, ¿no? Joder, lo tiene hasta el pein Lo tiene todo el mundo Lo tiene hasta gente de Estados Unidos De México Y tú te hace falta que te lo pongan Vaya diamante, así no llegará nunca más Probablemente Pero yo lo pondría Sí Así está fácil Lo dice la gente Qué pesado, ¿eh? Que lo pone Bueno, no sé Lábalo a los favoritos En el YouTube Busca Darton3 streaming Yo no tengo favoritos En el YouTube Que está puesto en el disco Si es que es quejarse por quejarse Esto es para desconcentrarnos ¿Ves? Le da así Y le doy un click Y ya está Lo voy a marinar Y me vas a mí de parar el juego Es como hay que hacer las... Es que lo hago yo también, joder Si no me tengo que poner a buscar aquí Estoy haciendo una pizza, tío No tengo las manos ¿Ha visto que tienen marina y ferni? All right Yo tengo ahí 3 o 4 cañones Yo, hostia La defensa la tengo ahí adelante No pueden estar por otro lado Tú vas a aire, ¿no? Sí Ya ves, Darton yendo a aire Pero tú... Inicio la partida con aire Perdona que te diga Lo que era y lo que sacan Un seguidor de Ayubo ¿Cómo sacan el parche, tío? Noviembre Noviembre Ahí están, ahí están Sí, ahí están comiendo Pum, pum Plata, plata Oye Con mina, colega Está bueno Haciendo a mí el rojo Para hacer los olitos Venga, ahora, eh, putis Venga Sigue habiendo Bueno, aquí arriba están rompiendo Sí, han roto Ahí están Ahí están Sube la rampa Venga Yo voy a tapar esa entrada Había un niño Que más habrá niño, ¿no? Bueno, un niño Con los callositos que tengo yo La pasa No digo que he matado Uno de todos los que había No digo que he matado Un scan, un scan Han estado aquí No me he matado No se me ocurra completo. Campo de minerales agotado. Teletransporte. 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 Ya te ha levantado. No te creas. y a vos te pegas a las 8 de la mañana andando por el chat pues si hay algo sobre las alas de la justicia no tienes suficientes minerales debes construir las cuales de las cosas nada verás por el honor a fecho entre las estrellas lo que ordenes entendí y haciendo para lo de los fungal lo de coger links con fénix es terrible es un trabajo duro yo eso lo hago prácticamente con los cerrados no lo olvido ¿cuántos faltas? pues ahí está puesto el screen ya pero lo veo con antelación o sea no lo veo directo solo veo nada mucho tiempo ojazo 4 espectadores y allí había 18 o por ahí madre mía la de récord que tiene el DAL tendría que haber salido ya a coger más base pero bueno en el DAL ¿quién es así? ¿no? ¡cá entiérlica! ¡incraín! ¡cá entiércela! ¡cá entiércela! ya la mierda esta de una puta vez me va a hacer falta un hojillo de los tuyos, Paco pues mir de minerales porque son de los que corren de los que corren que te cagas mira, tengo aquí dos mudalines eso significa que por aquí tengo un overlord cerca o me han mandado a delego pues estoy en 200 tú aquí se llega a 200 rápido y ellos tienen más macro que nosotros esta la tenemos perdida esto que coño tenía que haber hecho otra cosa hombre, como no vayáis a platanito os coge los rey y los vándalos a la muerte me tiene que abrir por aquí a romperme me ha ido al guinto, colega que pasa ya en Terrahiti Terrahito ya ves ya más se ve fites, fites, fites fites, fites hasta donde tienen esta gente claro, ahora con los mierdas esos tienen visión pues mira lo que hago yo con la mierda esa desde luego acerca el ojito espérate ¿dónde está el ojito? aquí, ya va para allá no lo puedo creer tiene mina ahí estoy en 200 y tengo mierda ejércitos las arañas las tengo yo que sacrificar los mierda los mutalinos no voy a ver desde ahí cuánto que se hace que le meto un calambrazo en toda la cara y se van a cagar además tengo nada más que 11 rayeros ahí preparadito vamos limpiando vamos limpiando de crisp paseate con los ojos por aquí abajo también que quiero quitar todo el crisp un momento que me lo vea aquí ahora ahí la gente nos recalcamos ostia que vienen por aquí que vienen por aquí se van a comer una mierda me han pavado no voy a no voy a venga es no 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 necesito más de esto me quiero que vienen mancharraditos señores de la prole señores de la prole que me van a revistar venga yo voy yo meto candela aquí también mire 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 que se hace yo también tengo vatios pero yo tengo más yo tengo a no es el estudo y aquí lo rojito como corre pegamos y le matamos las tropas gordas ellos se quedan estos están muertos ya el terra no nos toca ya con los rayeros que tenéis ahí están dos tandales he hecho cuidado que los rayeros son unos maricones porque se ponen los primeros y son unos mierda ya me está atacando arriba nos están atacando también son cuatro mierda señores de la prole aquí aquí me han pillado tú tienes para tres señores de la prole que hay aquí para cuatro bueno espérate mira que son luz que es lo que hay ah ya los veo los señores que estoy sin economía eh me han dejado hostia ahí viene una pesada hijos de puta que el mierda este aleja más no vea ahí han pillado pero necesito bueno como tengo gas no sé ¿puedo pedir dinero? que hace a poco ¿cuánto? pide 1500 otra vez nos da mierda eso ya ha gastado dinero no puede ser pero ¿qué estoy pidiendo? ¿estoy pidiendo de gas o de qué? yo que sé a mí me ha dejado seco pero no puede ser sin el dinero no lo tengo toma ahora sí el look que había ahí más más fastidiado tiene una base fresca fresca hola hola ¿quién es? ¿qué pasa? veo ahí veintitantos minutos de partida ¿quién está ahí aguantando? el máster y yo el máster y tú nada más los dos mira eh look at now me lo acabo de follar a tres que tenía ahí ahí hay rayos ahí ahí me follan ¿tú tienes algo para defender la base? he tirado tomamos 8 o 9 hidra asqueroso he tirado me faltan pelas yo sé que te vas a reír aquí me funden esta partida la hemos perdido por gilipollas por la puta culpa del cama me habéis durado me cago en todas cama cama entra la maricona no, dale vosotros yo no yo es que soy una maricona que deje en los tengo ya 40 años hay también el lume ahí, ¿no? tomé, ¿no? ahogá ¿lume? ha clavó la voz, tío se ha tomado viento va, dama, entra ya mariconafro a ver, soy 3, hombre pues contigo 4 venga, venga, venga voy a entrar voy a entrar voy a entrar voy a entrar porque pero espérate ¿el lume iba a jugar o no? no, no, no ¿seguro? no me contestar, tío porque te tiene baneado y aparte con cuando estoy yo no quiere jugar tampoco no sé yo es muy sospechoso escucha a ver que yo al cama no lo escucho lo escucho porque veo el stream y escucho al cama por el stream pero no lo escucho por el Discord pues me tendrá muteado, ¿no? pues yo a ti no te tengo muteado y sí, te muteo, te muteo sí, sí hace mucho tiempo que rencoroso, ¿no? que rencor ahí, ¿no? yo es que no estaba delante tú sabes que nos han follado, ¿no? esto es que el Danton ¿el Danton está o no? sí que nos han follado esperando a que termine otra instalación no, no no, colega ¿todavía vas tú por otra instalación? pues llame, no te queda nada no remontáis venga, vámonos tío, no, porque esto es una vergüenza la realidad es que ha sido por poco porque hemos gestionado más en el ataque tenemos que ser un poquito mejor de esta partida es que estaba más que ganada en el momento porque estamos con 200 supli proto wins os habéis peleado como la mierda hemos peleado muy mal pues le dais vosotros que esto no empieza a actualizar dale vosotros te esperamos te esperamos te esperamos un minuto me da tiempo a descansar un poco tengo las neuronias hirviendo debe estar tan rápido dice que ahora va a instalar ahora sí al final no mira lo que eran ellos ya ves 571 megas eso para mí es esto ya ves con las fibras de carbono ya ves bueno, un diamante y un diamante uno ¿qué eran ellos? chaval qué fibra nanotubos a mí me llega el internet por nanotubos de carbono yo me he cambiado de nanotubos al carbino que es mejor matriz que a torpe pino el nanotubo ya estaba obsoleto además era muy blando el nanotubo de carbón el carbino es más duro más duro, ¿no? a ti te gustan las cosillas que no se rompa dura ¿y el carbino qué? de color negro, ¿no? cumple los dos requisitos no ha abierto el plástico no es opaco a la luz Geareston ¿qué hace esto? actualizando para ya Geareston ¿qué hace yo? ah, colega está sospechosamente abierta una de las dos puertas que guardan las placas veremos a ver esto nada más que lo toco yo Paco ¿ha visto tú el bitcoin por donde anda? no por las nubes ¿nubes? 4.500 para allá, ¿no? 4.500 está ahora ha llegado a los 5.000 dólares, dólares no de dólares no de euros pero ha llegado a los 5.000 hace dos hace un día o dos pues ya sabes no veía uno link oiga vamos a minas si hubiéramos guardado y hubiéramos tenido cabeza ojo sí y si yo hubiera apostado que el Madrid empataba el otro día ahí está ahí está 200.000 pelotes de apuestas un fulling dice mira apuestas hasta los gatos todos 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 dice por cada gato 5 hasta el culo te damos y lo vea con 200 300 gatos ahí de puta madre tiene que coger la biblia para buscar nombres para cada uno no gana pero los gatos se los pagan en gatos le dan luego porque cada gato que ha metido le dan 30 gatos más ¿no? es lo que he dicho 5 gatos por gato apuesta 20 es que no está atento no está atento no está lo que tiene que estar no, no está lo que tenemos que estar y así o no follan todo el culo en las partidas ya ves pues yo me voy a salir ya pues yo me voy a sonrear ojo esto está perdido ya está perdido bueno, buscamos otra porque esta está perdida no oiga de la forma que ha planteado la partida que vamos a jugar ya está perdida así que lo mejor así es que no se puede así es que no no se puede ganar bueno 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 lo mejor me voy a tener que ir pero de verdad bueno te vas a tener que ausentar es la palabra es que no me voy a poner ni hostérico la chaclilla me voy ahí pero ¿qué pasa? ¿qué te pasa? y a devolver una cosa coño que de todo te quiere enterar como las maruguinas que se sientan en el portal y hablar de todo el mundo pues ayer o antes de ayer estaba mi coleguita el Jacob viendo el stream o lo que pasa no sé qué que se enchufa casi siempre dice no te preocupes me veo ausentar ahora mismo porque tengo que ir a la iglesia pero luego vuelvo y para arriba y para abajo hostia estos son los robocos los robocos y me quedo yo vamos a ver que tengo que ir a la iglesia y luego caí el tío americano pero es que el tío es de de Texas de Houston y probablemente a mí me lo he preguntado pero probablemente no es que fuera a la iglesia a rezar en Houston después del huracán no hombre en Houston después del huracán han habilitado naves y eso como refugio están atendiendo a gente están dice que el país ha volcado que la gente está ayudando que la entonces probablemente pues haya en una de las iglesias de allí haya gente y haya ido pacha bueno no tú no sabes en Texas son súper católicos ya ya que fue lo primero que pensé que puede ser pero digo que no tiene por qué ser 100% después de lo del al huracán ven tú sabes que tenemos que cerrar abajo y este mapa no me gusta siempre perdemos en este mapa pero tú sabes que tú no estás con el pen ah que no estoy con el pen no que va si me gusta que estés atento coño te he hecho un cerrojo hermético o no yo lo echaría mira me están poniendo de esto como se llama cañones quiero decir sí ¿y tú tienes ¿y tú tienes forja o algo? un pilón aquí antes de nada para defenderte y no te llega tienes ahí cuatro recoparados cinco recoparados cinco recoparados al lado de la pilona tienes tú Alberto es que ese cañón es imposible que tú lo pares que ya va muy tarde tiene que haber puesto un cañón en su base le ha dado a tiempo vamos no pero que ahora de un cuadro para atacar el cañón el colega y por mucho recopar nada más que le ponía yo te decía el cama ahora va a poner el cañón el cama ahora se da cuenta lo hubiera puesto cuando se lo dije ya tenía sus cañones suyos no tenía pilón el cama te estoy diciendo el pilón el pilón me refiero he dicho por un pilón tengo que ir tío pues nada auséntate y ahora luego cuando vuelva ¿qué hago con los minerales? bueno te sale o te sale deja recogiendo y te sale o venga cancelo el núcleo cibernético cancelo la segunda o bueno mientras me he visto debo que salga la segunda joder me han reventado por todos lados tío te lo he dicho que no estaba el cañón el cañón el cañón mandalo a atacar a esto joder bueno yo estoy muerto ya tío pero es que no has atacado es que no estoy entrenado tío pero bueno entonces tú vas a venir el cañón el cañón no vea y ahora no va a terminar esto rapidito tú te preocupes ya están ahí fuertes los marines rompen llevanse poniendo el cañón y ya entran al más te la dejo recogiendo pero como no se ha salido no elio todavía no me he salido salgo ya o qué ya da igual ya no tiene riesgo hubiera dado las pelas pues yo creo que esta ¿no? nos vamos ¿cuándo? esta no bueno ¿tú le vas a dar Paco o no? no yo voy a darle una llave a una y ahora vengo ahí en Martínez a tres calles más arriba al lado del Mercalón ya tengo que ir no vea eran 4300 al lado de nosotros no teníamos una caseta mira y el comotín más cerones ahora vengo venga capitando ya tú 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 bueno silenciado el lume silenciado ya acabo de escuchar una tos el lume va a entrar o no no sé no sé no habrá dicho el pacán más tío estoy muy cansado podarle pen ping pom yo no juego tío ¿y eso? no estoy mañana me dan las notas no a ver vale vale exacto como habían admitido en filología catalana pues nada pues yo me salgo no me salgo le va a dar tú solo Dalton pues yo le doy solo Dalton esperará al pago yo lo doy solo uno para uno pronto ahora mismo ah bueno ah bueno claro tole string on bueno tíos venga ahora ya nos contar mal sí nos contaré mal ¿que está lejos o qué? 19 no sé cómo van los puntos eso es mucho a ver pues estaba en el 43 ah ya estoy en el 19 no llevo pero bueno venga venga hasta ahora hasta ahora pon a posadio todo el mundo aquí voy a enseñar cómo se juega con protombre siguiente Terran Han Solo con protombre con protombre con protombre voy a enseñar no 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 tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Debes construir pilones adicionales. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. No tienes suficientes minerales. Gracias. 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 Bueno, señor. Voy para cama. Venga. Venga. Buenas noches. Deol. ¡Tropilón! Comenzando la aniquilación. No tienes suficientes minerales. Los primogénitos perseverarán. Sincranizando. Alineando a los pistáticos. Sincranizando. Sincranizando. Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa aquí? Reunión de María Bueno, de la reunión ya queda poco Hay algo, ¿no? Yo estoy ¿Tú estás aquí? ¿Endiñando? Uno va uno, ¿no? Sí, pero vamos que... A cara de perrante, a lo que en cárcel Y sé cuando no te follan, tiene el string A ver, está puesta, está puesta Oderlo, coña Que te pillé el skiri Pues te va a hacer falta Ya ves Que tengo gigas aquí a punta pal Mira de pronto Y mira a la que le estoy leando ¿Prosaco? Digo ¿Y por qué no pone un... Eso? Una milita cañón Coño A él le avanza la pilonada Empecé con pilonada Por toda la gloria de Ayul Muy bien, muy bien Es un big way Un cañón con el primer pipón ¿No? Ya da un fallado No tiene drone a la segunda Ah, que tiene... Le la acabo de poner No va a tener la drone a No, no, él Él que no lo tiene drone a Que digo que no... Ya, ya, ya En cuanto lo ha visto no lo ha tenido Un momento me engiñad Pero El mother core Sí, tiene Ya no Ya me ha pillado la ventaja Bueno Mírala, mírala Este me ha pillado la ventaja Ya Ya me he jodido Tú estás en diamante ahí, ¿no? En platino a punto de entrar Estaba el otro día rozando Me quedaba una partida Ya Pero ahora ya una rachilla más mala Y este ha bajado Acabo de bajar a mí A platino O sea, un platino, uno, un mierda, ¿no? Ya Sí Mira, este tío era diamante, ¿eh? Pa' adentro voy Pa' adentro voy ¿El bocachanca del paquito? Ahí va a hacer un recao ¿El veterinario otra vez? No, no No, el veterinario no sé qué Lleva unas llaves a peliquitos Arumazo Que no voy a entrar a la historia Me cago en Dios ¿Qué historia? La facultad, tío Que estoy todo nervioso ¿Que no va a entrar? No lo sé Ojalá no Ojalá no te metan a niña Sí Porque vas a manipular ahí Ya estamos Con tu información manipuladora Si entro Si entro Te dedico un artículo, ¿no? Espero que te cultive Yo seré como el Dalton El Dalton pasa su enlace del stream todos los días Pues yo pasaré mis artículos todos los días Bueno, si bien que prepares artículos Pero trata e intenta que sean objetivos Por supuesto Yo te los pasaré, tranquilo Ok, ok Y tú me traes Que me digas que los gobiernos Los regímenes comunistas No han sido dictatoriales Y me pongas el ejemplo Me pongas el ejemplo De Salvador Allende El único que ha habido Dictatorial Y no era un régimen comunista A ver, es que tú ¿Qué consideras un régimen comunista? ¿Qué consideras un régimen Que aplique el comunismo? ¿Sabes cuánto ha habido en el planeta? Un poquito ¿Y el capitalismo? ¿Cuántos ha hecho? El capitalismo Hemos hecho muchísimo ¿Por qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De muertes? Yo no estoy hablando de muertes Yo estoy hablando de la falta de objetividad Cuando dijiste Que los regímenes comunistas No se sostienen A ver, que nacen Diciendo Venga, vamos a darle la voz al pueblo El poder al pueblo El poder al pueblo Pero termina Termina una dinastía Como está pasando en Corea Como ha pasado en China Como ha pasado en la Unión Soviética No, en la Unión Soviética No ha habido una dinastía Claro que ha habido una dinastía O sea, Lenin se perpetuó Se perpetuó ahí por cojones Y mató a todos los que le sobraban Trotsky ¿Trosky? ¿Lenin? ¿Trosky? Lenin mandó a mandar a Trotsky ¿Ese fue Stalin? Stalin, Stalin, perdón, perdón Lenin en su lecho de muerte No, 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 no Me confundí Disculpa, Mario Tranquila Ya lo has entendido Es Stalin el que mandó Stalin Pero es que confundir a Stalin con Lenin Es un gran... No, no, no Por supuesto que no Lenin era un tipo Era un tipo civilizado Yo soy anti-stalinista Te lo digo ya Soy anti-stalinista Y estoy... Bueno, que... Estoy de acuerdo contigo Bueno, yo te dije Que para perpetuarlo No han tenido más remedio ¿Qué? No, si yo soy tonista Ser dictatoriales Claro, pero vamos a ver Si vamos a ver El marxismo no es... Mira la de proto ¿Qué dices? ¿El d'Arton? Mira la de proto Mi ilusión de toda la vida Mi ilusión de toda la vida ¿Qué está haciendo? Cerrando abajo Sí ¿El americano? ¿Pudieron los coñones? A mí me van a violar allí Ya os lo digo Me alegro Bancarízate A eso voy ¿Qué razas son? Lilo, mira Pero como protos que soy Ya te digo que me da igual Ya, a ver Uno de cada son A mí me van a hacer una guarrada Que me la estoy viendo ya Yo le quede tanto No, no Yo voy a ir a una base Lo tengo clarísimo Buen base voy yo Yo no Ya ve Eres un puto loco Siendo mierda y proto Ahí scoutean Dos Dos Vamos Eh, va a pillar al proto Voy a ir a una base No tienes suficientes minerales. 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 Abajo tiene a Reaper ¿Más que tienes? Tengo Sale un tanque ya Es muy malo el tío Tiene un tanque, he plasegado Sí, sí, tengo dos tanques Voy a poner uno arriba No, voy a ponerlo aquí abajo Es que No, voy a ponerlo aquí El proto hay de seguro Oigo un oráculo Percibiendo un poquito tarde, ¿no? Sí, yendo a segunda y parando Pero mira Nunca es tarde, mira Dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿Te gusta el número? Me encanta La verdad Quiero que te diga Ocho o nueve me he pillado Muerte enemiga siempre Vale, me encanta Me encanta Vale, policial Tiene un pelo Mira divers Detiene un pelo No No Tiene un pelo No No Bueno, dos No No ¡Arriba! ¡Qué malos son! Le he pillado y le he matado al transporte, eh Y ahora han venido los rippers, te la has matado tú sin saberlo Cinco, ¿alguien tiene para ir? Yo Muy bien, entro Fite, fite, fite Te estoy pillando la roca Ahí, 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 ahí Así se quita la roca Me voy en drope Venga, yo voy contigo Se diera aquí Fite, con Stimpa corre igual que yo a Norma Ya, eh Qué asco de Terran de mierda Eso está a punto de salir Una pena Pero lo va a cancelar Pero ahí no hacemos nada Venga No drope arriba Te asoma con el pan que proteja Vale, vale, vale Vale, vale Cuál Fuerza me ha parado Ha querido pararte Ahora viene el Terran amigo, cuidado ¿Vas a dropar o no? Eso digo yo Le he dado a dropar pero luego contraordené Ahí vienen a asediar Calton, me tiré los tanques Ah, coño, que son los tuyos Tranquilo, tranquilo ¿Quieres gas? Eh, sí Te puedes poner a recoger Levanta tu báser atrás No, no, no Ah, que me han matado Claro Vas a los cañones No, 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 no No, 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 no Ah, dos pañones Oh, tiré los Zeus No tienes suficientes minerales ¿Quieres más gas, Dalton? Todo el que me pueda, voy a hacer rayero ¿Rallero? Claro, contra todos los marines Contra toda esa gente Si me cubres con los fénix Y... Y sin cartas, espera Bueno, tengo ya batios, eh No tengo muchos Podría tener muchos más ¿Por qué no quítalas el naga? ¿Cuánto cabrón es? No, ahí está el naga Ok Pues dropo por aquí rápido Que van a tener la base de esta calidad Me atacan Me atacan a las dos bandas Venga, vamos ahora, Jaromo Nada, creo que puedo contra los tres La ve Patético Patético Deощmen La cosa ba ¿Seca o realmenteiseen? Siem No, la compañía Te espero ¡Vací sin Vací sin Tive R ¡Haw Tive Arig Tive Parece Me atacan, me atacan, chavales. Tú eres uno y ellos son dos los que matamos. Es lo que me han venido muchas veces. Ayudita. En serio, es que se lo voy hasta a destruir, colega. Vienen toros. A mí me paran. Doy la vuelta. Ahí para la chernaga. Vienen, ¿no? Sí. Proteged a los rayeros. Este me va a hacer enterradito. Espera. No te metas nada. Qué malos son, ¿no? Yo voy a hacer un drop. Voy a acabar con esto ya. Estos ya no tienen economía, creo yo. ¿Enterraditos? Enterraditos, tío. Echame un escajo. ¿En dónde? Coño, en tus tropas adelante y abajo. Ya lo he hecho yo. Estaba matando todos los rayeros. ¡Pégale! TRIQUI, TRIQUI. Una partida restante La próxima te pone a CK Directamente alto Que me ha matado Me ha matado un poquito Da igual Lo importante es participar ¿Los ultra? Si yo voy a Voids y Rayeros No, la verdad que los Rayeros han hecho Es que ya no se atreven Si me carga los 3 Estas parado los 3 Es que mis tanques Ahí al 2-2 No, vaya El Merri-Krisma Dos partidas en la carrera El Barraba He jugado muchas veces con él Oro Y el otro oro Del 2014 Tú sabes por qué Porque han comprado una cuenta En Multimilanuncio.com El Barrababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababa nos queda una partida para clasificar, osea que nos van a poner oro y cuántas victorias llevamos? buena idea clasificación D'Arton Penh Harumo, pero no dice, no dice lo que tenemos acumulado un pequeño bujo, porque se supone que dándole las chapas, ves la liga y ves tu historia y ves todo, pero como no estamos en ninguna liga todavía, no te deja pinchar las chapas ya, ser protoproto, protoproto protoproto el traitor no voy a segunda, voy a oráculo primero o si cerramos abajo o arriba? abajo abajo no 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 El otro era CERN, ¿no? Vale. O sea, que puede romper las piedras de atrás. Después pondré algún cañón suyo ahí. No, no, no. Aquí hay un Overfree. Me está saliendo en primer marina. Mira, vienen ahora con dos récords. Esto es lo más grande. Dalton, ¿a qué viene este pilón ahí? Para ponerte, porque si vienen... No sé, ahora para protegerte. A ver, que eso la recolección me la jode. Bueno, pues si quieres lo cancelo. No, no, ya está. Voy a jodérmelo, Verbo. Ya puedes ponerme un cañonazo de esos que diga, parcame. Pero ahí no me lo pongas, hombre, que ahí sí que me joden la recolección. Ahí tengo que proteger el wall primero. No tengo dinero para todo. Esa zona del wall ahora mismo no está protegida porque no llega. Dale, Jarumazo, que lo perdemos. Jarumazo. Pero que los maizos están ahí. Maricona. Hostia, yo no me he hecho... No me he hecho... La bahía. La bahía. La mierda de... La bahía. La bahía. La bahía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tiene que estar por abajo, tira por abajo, tira por abajo. Ahí está, ahí está. Este nos va a hacer alguna guarrada ahí, cuando tengáis un viking. El over, ha tirado un Moodalen. ¿Ha muerto? No, ahora sí. Ahora va a... Ahí, Jaroma, ahí, pimpa, pimpa. Me voy a dropar. No sé por dónde voy. Dale, dale. Dale, la torreta. Jaromo, tira un Moodalen. Tira algo ahí. Te siguen, eh. Te están viendo. Jaromo, cancela. Tíralo de los Marines debajo y le matan. Caro, tío. No, me caga. Ya la mato yo. Me giñé esto. Se ha notado y se ha olido. Sí, pero digo, me... Te tiran, te tiran, te tiran. Sí, me giño. Digo, me lo van a tirar. Pues yo... Contra Proto hay que hacer más Maralde. Tábito. Vale. Aquí vienen mutas Que venga Muy bien, Jaromo Yo nací Ah, tem Fíjate, fíjate Me quiere quitar todas las bases El Darton No, no, yo solo te he quitado una No, 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 el tío de la isla Ah, de la isla No, 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 el tío de la isla Uf, tienen ellos más género que yo Ya han pillado el oro Coño, no te metas ahí Ok Otro te va full aire Full aire, ¿no? Sí Pues ya vea Eh, yo Quizás ser vikingo, pero Colosos Pues ya me hemos perdido Si vamos juntos Y esperáis a que recarguen un poquito de vatio ¿Os sobra gas? No, ¿no? Sí, pide mil Te voy a mandar un poco Yo, pero no me sobra Ahí están, ahí están Los Fenix Y los Voyre Eso, espérate, no te metas No te metas Eso sí, lo pillamos entre los dos Con los rayeros Buah En terreno abierto ¿Vamos a salir o qué? Aquí vienen Me están siguiendo, ¿eh? Ahí, ahí Joder, ¿te has quedado ahí, Jarumo? Eh No ha salido, tío Venga, sigue Venga, sigue Sigue, sigue Sigue Plata tanque No tengo tanque Sarumo, en la batalla principal Hemos sido vos contra tres, tío Vale Esos colosos, tío Me hacen pipitas Colosos y aire Una conspiración Que ya lo he dicho yo Que yo me cago Yo llevo mucho en Maraudes Pero he tenido a punto, tío A las tropas de ellas Estaban ahí ya Platino 2 Pim, pum Venga, esto tendremos un Actual No, el actual es el actual Pues venga, vamos a otra Miren, no han quitado No han quitado solo 123 puntos ¿Solo? Pues lo hemos merecido La verdad Diamante 6 veces 1 Platino 2 Platino 2 La mierda Han salido algunas cosillas mal Yo he gastado Yo podría haber sacado Mucho más antes Pero he gastado mucho En defensa Aquí ellos no han hecho Ni oráculo Haciendo 2 protos Bueno, nunca he visto Pues la verdad que sí Esa partida con los rayeros Se ganaba Porque cuando meten Con los colosos nos metan Tú fíjate que los boys Se juntaban todos Siempre que atacan Los boys tienden a juntarse Pues hace 1, 2 y 3 Y ya no hay boys Idea Los colosos Suelto, vamos Bueno, las tropas Que caen todas Lo único que no caen Son los ultras Por eso mi combinación He ir a boys Y rayeros Dos bombas de hidrógeno Corea del Norte ¿Otra más? Dos, dos Hizo dos ensayos Uno provocó Un terremoto De 6,1 Y el otro De 5 y pico Pero eso ha dicho Por Japón, ¿no? Japón y China ¿Ya la confirmó China? Sí, sí China Además Le ha Condenado Enérgicamente Están prohibidas Hace ya tiempo Los ensayos nucleares Y Y eso lo prohibió Una comisión Que hay internacional A la cual no está adherida Ni China Ni Estados Unidos Ni Rusia Ni Pakistán Y creo que ni India La C y H No sé qué No sé cuánto C, P, T, I, H Está en la ONU Sí, sí Y No, es que yo lo estuve Leyendo anoche Pero si está en la ONU Está 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 Pero a esa No está adherida No No Proto, proto Cerro No han follado Otra vez Doritos Y para más detalle Anoche Decía que se había detectado El sismo Pero no se habían detectado Radionucleidos Y Japón corriendo Dijo Sí, sí Son nucleares Entonces yo estoy esperando A ver si alguien De ellos De No creo que tienen nucleares Bombas de hidrógeno Ya, pero las bombas de hidrógeno No son nucleares No, ¿qué es? Bombas de destrucción Pero no son nucleares Para que use ¿Cómo se dice? Una bomba de hidrógeno Utiliza el elemento De hidrógeno Y el elemento Tiene nada que ver Con el uranio No, no le metan La manera de Enrique Dedícate a las letras B No sabes la pata ¿Hasta qué punto Lo estás metiendo? La fusión del átamo La de hidrógeno Son las atómicas Las más gordas que hay Claro La consiguen La fusión Con otra cosa Que no es urano Pero Es también nuclear Estoy bastante bien informado Y te puedo explicar Hasta el procedimiento Yo no sé nada De física Ni de química Ni de nada O de hidrógeno No es que sea un globo lleno de hidrógeno Y el revienta ¿No? Eh, han tirado Y este cabrón Está aquí Mirando Demasiado Se me ha colado uno Ah, no Este es D'Arton Coño Si no te gusta lo que haga Me lo dices Me lo llevo Pues seguro que me va a gustar Pero Me cagaste Yo veo un ploto Y me guiño Es que hasta cuando Cuando lo escuchas No es más Y ahora sí Va a haber oráculo Seguramente No es más ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡No tienes suficientes minerales! ¡No tienes suficientes minerales! ¡No tienes suficientes minerales! Adiós. ¿Qué pasa allí? Arañas. ¿Me vienen, eh? ¡Joder, tío! No tenéis nada, ¿no? No. No tenéis nada. ¿Y yo no? Pues nada. Ya ves, a mí también me entran de fácil, o sea, que no te creas tú... Ah, mira, una base... Estoy drogando al Zer. Al Terran. Aguantar ahí, coño. ¿Aguantar de qué? Pues levantaros, lo que sea. El protoz ha dado la vuelta. El terreno está recogiendo. El terreno está recogiendo. El terreno está recogiendo. La base de tus aliados está sin pasión. La base de tus aliados están en combate. Con los ejércitos del Zer. Atacan nuestro milón. Ah... Ah, mira. Ahí viene nada por mí. Fue allá. Ni escraudeamos ni nada de esto. De gobierno. De gobierno. Coloteado. Ahora hay que vería una base. Y esta gente lo sabe. Y... Oa... 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 ¿Verdad? 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 Aquí había hecho noches para tapar. Ah, bueno. Aparte de la de la lluvia. Pero ahora no. Ahora tienen 24 grados. Vale, vale, vale. Cada vez tenía ahí más fresquilla. Bueno, y ahí, pero es que ahora mismo dice que hace Málaga 24 grados también. No está guay el careto del primero, ¿no? Sí. De cómic. Pronto. Certer. No ponemos folla otra vez, ¿no? No ponemos folla otra vez, ¿no? No voy a cierra abajo, pero yo voy a hacer un oráculo. Yo no voy a segunda. Lo más pronto posible Oráculo Oráculo y después iré a S.P.A Oráculo y después iré a S.P.A Oráculo y S.P.A Poder en la O.N.A Uno de cada Mierda Eso está abierto, ¿no? El hueco, ¿no? Sí, estoy esperando. Si viene alguien pongo un pilón Si no, ahora lo pondré ¿Qué rollo? Joderla La escombrera en el lugar Y que la vea Esa Buah Expresa tu voluntad Nuestras mentes La batalla espera Fin de cabo Por marina Oráculo y después iré a S.P.A Ante el miedo Soy la voluntad del jerarca Me enfrento al enemigo Compartimos el mismo destino Necesitas más gas de espejo Tener bien Gracias Investigación completada Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete Y ahora de este Y ahora de este Uno, dos, tres, cuatro ¿Está rentabilizado? Fijaos Trece muertes, trece récord Catorce Quince Quince Una, suplica Una, suplica Una, suplica Espece Una Aquí vienen Inmortales Con la escombrera, ¿no? Ok, voy para allá Vienen todos, ¿eh? Espera, espera, que los inmortales y los levanto Pero para levantarlos tengo que... Espérate un poquito a mis tanques Caen, caen y todo Más para atrás, más para atrás Muy buena Ahora pueden intentarlo por delante Y yo con dos oráculos Ay, qué pena, la he reparado Pues la mierda de DM que tiene Una subta Las estribuciones son Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno. Gracias. ¿Y la composición? Viene. Muy bien. Voy yo por la retaguardia. Cobrate. Fuera. Toma por culo. Y a la mierda el recol. Sí. Pues venga. Vamos para allá. Vamos para allá. Eh Dalton. 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 Me has cogido 3 bases. Madre. Así es. Mi colega. Gracias. Así somos los plotos. Es que se ha quedado. Es que se ha quedado. Se ha quedado en la gloria. No. Sí. Sí. Ha dicho. Esto no es el Tekker. ¿Cómo entramos? Sí. Esa caña. X. Guens. Yo presiono ya por la entrada para no... Aquí viene, aquí viene, aquí viene El hit and run, el hit and run Y stop, la pantalla es ocupado El hit and run Está desplazada y carca Desplazada y 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 hay un montón de link que me quieren entrar y me están sacando el link ahí y venga estoy a esta foto a volver a casa al de arriba si vamos me entran me entran me entran voy para dentro son falding joder o tenéis mucho tengo 5 con 5 si a ver mientras a ver a ver al mineral venga 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 pero sin minas dispara dispara prefiero que no pierdas ningún ríper prefiero que no pierdas ningún ríper pues no me ha roto lo que no lo había nada más que lo de los cañones pues ya veis lo principal ya ha tomado por culo Helion chita venga GG coño hay dos perjudicados ya no pfff hostia que me vienen que me vienen y ese pues lo voy a joder a claro claro otra vez con link su muerto ay que cabrón que se ha puesto la planetaria harumo sal a eso se ha puesto la planetaria la perra y 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 no metió el turbo y me comió o un scan aquí bueno esta forma hay banshee ya mogollón y 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 seúl al parecer está la mayoría de los extranjeros que hay en seúl son dos chinas y 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 óptica activa los aleatorios tenemos y el otro el otro no se yo ya me he venido de allí no sabemos con oráculo voy ya ha salido? yo ya estoy de camino ahí me cruza con algo naranja y 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 la verdad que está regulando Está pasable, ¿no? Y el pegue está concentrado, ¿no? Vale, 22, 23, 24, 25... Con el mismo, tío... ¡Qué barbaridad! Tenemos que contar bien, ¿no? 39. El Spiricón estaba de dos en dos. Ya ve. Bueno, este luego para luego. Llevo 30. Este para luego. Bueno, ya nada más que tiene que empujarlo un poquito. Estos están muertos ya. Yo no me veo nadie muerto. Aquí viene algo. Un transporte. A mí me la sube eso. Ha caído encima. Pum. Bueno, ¿eh? Ya, a ver. Vamos a poner una torreta igual más. Harumón, ¿de has buscado esta gente? No ponga torreta. No gaste en torreta, que tengo yo. No quiero torreta. Me da igual, que es para mí, no para ti. Bueno, voy por 30, a ver. Ahí ya para aquí. Ahí está. Ahí queda la cosa. Ah, no he podido aterrascar más. Qué fallazo, ¿eh? En 30 dejamos ahí el número. Algo entra por aquí. Sí, el marines. Entrará, que le he matado 22 a él. Va a intentar los tres marines que le han sobrado. Doy visión. Ahí le. Ahí le. Va a intentar los tres marines que le han sobrado. Y no tiene suficientes minerales. Necesitas el desacruido. Pero que es algo colectado. Tus aliados están en tu parte. Bueno, matándole la base, los recos, todo a este tío. Que venga. Que venga. Yo de 5.5 lo estoy sacando. Yo no me preocupan los mutas. En el Paco Feny. Y también lo tengo colisadito. Y le estoy haciendo el alcance largo. Los cristales de pulso daniones. Magnético. Magnético no, André. Magnético Madrid. ¿Eso es carencia tuyo o te? Ábreme, ábreme ahí. Yo no. No. Vamos reparte el granul. ¿A qué manera? Indiscriminadamente, ¿no? Oh. ¿Qué manera lo ponte? Un Cheva. ¿Para hacer crisis o un peresena? Ahí están los mutas. Todas las putas bases del Dalton. No me he dejado ni una, compadre. ¿Ahora te das cuenta? No, tío. Es que... Joder. Cinco mutas le han quedado, al cole. ¿Cuántos dicen que han quedado? Perdón, que no te escucho. Uno, ninguno. Mira, 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 mira. El montón. Oh, tanque y marinea mogollón ahí. Cuidado, eh. A mí me suda el nabo totalmente. Le voy a tirar a muy poco Paco. Para fin, la letorga. Ya. Técnica. Técnica Dartónica. ¿Qué pasa? Sí, está un ateroido. Cuidadito que hay mucho tanque, tío. Que ahí el peloto... ¿A dónde va, Pen? A morir. ¿Quién tiene esos fenicitos guapos y auténticos? Cuidado que te llaman los marines. Estaba yo llamando a ellos. No me como a larga hecha ahora. No puedo correr los maricones. Al final cuatro mierdas le hemos matado. Cuidado. No cierre, que voy más fuera atrás. ¿Quién ha llamado a la flota? Es una trampa. Ok. ¿Está viendo? ¿Está viendo? ¿Está viendo? ¿Está viendo? Estaba yo levantando tanque y matándolos. Un poquito. Yo no quito. Ahí, ahí está bien. Ahí va comiendo. Quita, quita, que esto me lo paso yo por la forra de los huevos. Te da un profesional. Toma candela ahí. Ya saben lo que les va a pasar. Bovino cocina. Es una trampa. Orden, los suministros están a full. Espera, espera que viene mi nave nodriza. Espérate. Que viene de camino. Espera, ven. Por el medio, por el medio. ¿Quién ha llamado a la flota? No vaya, si me van a cobrar ahí. Que viene, que viene mi nave, eh. No vaya, si me van a cobrar ahí. Que viene, que viene mi nave, eh. Ahí está. Vamos, F2N, verdad. No me voy a poner esa en... Perdón, F2T y el clip allí ha abierto. Y no se falta más. No, no se falta más. Pensando. No, no... No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. No hay nada más. Como siempre. Me lo voy a poner. Manila, no hay nada más. Todo la mano. Ya no hay nada más. No hay nada más. y la ha llamado a la flota qué barbaridad dos playas me he ventilado yo mira mira dónde ha buscado el Garumo 3400 si se veía coño con un oráculo 30 récords a dos playas eso se ve en poco yo creo que no lo volveremos a ver 30 o sea se gastaba de energía lo dejaba apartadillo para que recargara y volvía y así tres veces el swan con hard pero estará fuera de raza 10 veces máster es más ser que nada es más ser pues ha sido su raza pero mira lo que hace en el bueno pero si ese a mí me ha hecho un patatero es que estaba solo entre los cañones del Paco ya el otro sin rankear y es verdad 30 de APM tú sabes mi teoría cuál es otro platino que lo compraron el juego este lo ha comprado en mil anuncios este se dedicaba antes a Herminecra y la ha comprado de aquella manera de segunda mano de máster dice yo quiero una cuenta de máster ¿cuánto vale? en vez de cinco que vale ocho euros o eso es que se compró mándame dos se compró un mod en Minecraft ¿sabes? y venía un edificio que era clavadito clavadito un Spawning Pool y no vean se le puso otro que ya no trae eso ya ve el mapa es el Spawning Pool exactamente igual hay también el juego el juego más vendido de todos los tiempos ya ve y el LOL el LOL de los más jugados en la actualidad menuda mierda yo lo veo y lo veo y lo miro y lo veo las más y todo eso no las comprende el LOL ha tenido el tirón aparte de que es un juego que es el 10% del StarCraft porque ni requiere tanta habilidad ni tanta estrategia pero es porque van cinco y el hecho de ir grupitos y es obligatorio eso ha sido el tirón social del LOL de yo tengo mi equipo y eso por supuesto que es gratis pero el StarCraft pueden haberle hecho pueden haberle hecho un sistema de anuncio gratis estéticamente está muy bien hecho el LOL es mucho más feo el StarCraft que el hecho el LOL es una mierda parece el StarCraft de plastilina que no coño es una mariconada pero vamos integrado así de mañana nos ponemos a jugar es mucho más fácil que el al 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 dos alatorios haría falta scouting scouting alguien lo veo buena Rappers pero data ya si antes tenía claro que tenía que hacer oráculo con 30 no vea la cuenta cuando llega a 30 a ver aleatorio aleatorio terran proto otra vez yo voy a improvisar ¿vale? ya soy como ¿er qué? vale está cerrado está cerrado déjame salir coño de una puta vez que no coña está abierto Paquito ya lo sé vale vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya ve ¿Cómo se llevan la fama? Un parpadeo y no veas A tus cristales Con la excusa de un ataque ¿Cómo se llevan la fama? Ya ve Incierta totalmente E injustificada Ya Cincuenta Dos reapers Adiós Porón, fue ya ¿Qué? Y nos van a ver Tordro Venga Toma por culo Máncala, máncala Nada, te van por culo Cancelo ya Madre mía El Paquito Con tres bases Marina en la puerta ¿Ves? Ya hemos perdido Llega Largar un mazo ahí Chaval Pero vamos ¿Y contra eso o qué? Contra eso estoy y yo Cinco Cinco nomás Cinco muertes No, no, no No he terminado todavía Ya son nueve Diez Toma a la grande de ahí Mamón Se me ha gastado la magia Bueno, luego vengo Una mina en la puerta Siguen puseando, eh Tío Ahora me joden a mí el récord Niño Que yo tengo Para hacer un drop Cuidado Encendió Me ha dejado Y a mí Pero Gracias por la reparación Este está salado Este se cree que Se va a ventilar Al Hugo De esa burda manera El marón Este post Algo más va a tener que hacer 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 Si, ¿No? ¿Alguien tiene para dropel? No No Yo estoy inflándome con el Yo estoy inflándome con el Yo estoy inflándome con el ¡Suscríbete! Bueno, a ver si puedo hacer récord. Llevo 26, con el mismo oráculo. Ahí se va un profesional, al reparto. ¡Uy, uy, uy! Me han entrado fuerte con... ¿Con qué? Con reaper. 6 millones de reaper hay en mi base. Que es la base de Harumazo. Voy. Voy el rey. Viene la bola, qué bonita es. ¡Buah! Espera, ¿eh? Anda, mamá, en la corrión. Dejar un aprendido a quitar cristales del enemigo, está ahí. Veintisiete, veintiocho, veintinueve... ¡Ahí está! Treinta y uno, treinta y dos récord. Veintisiete, mano. Treinta y dos récord. seven, nine, five, 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 four, five, 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 five. Oí que has durado. no A ver si tienen como uno mal A ver si tienen como uno mal Pues estos son peores que los material ¿Me dijiste que era difícil? Hombre, 32 ya sabes Pues base que no Aquí hay una base disparadora Pero que le meta con los boiras Hombre Pim pam, pim pam, pim pam Hacía llegar Paco en cadena victoria una tras otra Una tras otra Se me ponen todos los pelos como escarpio El de antes era 3400 Y estos son 3300 Realmente los mejores Aquí no hay New York Master Mira, todos los APM son chicos Se me ponen los pelos como escarpio, vamos Pues eso son, sí, más un point de MMR Venga, que los trincan otra vez y nos hacen una revancha Nos la van a sacar los cuatro y nos la van a revanchear para arriba y para abajo Y nos quitan 260 Y perdemos una ahí Ya la cuenta Ay ya 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 Errante Errán 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 Y Simba Pues estos ya son buenos, eh El Isimba me parece, no ? Y el No Mercy también Bien Esos que nos follan con regularidad, no ? Si, se vende agua, decoseje Ya vea ¿De coseque, bueno? De Dale, es una mercería. Merci en francés. Sabía que eras poliglota tú, Paquito. Poliglota. Es poligloto. Pues me parece que voy a hacer un oráculo. ¿Por qué tengo la marca en 32? Aquí cerráis los otros, como he dicho. Yo creo que me estoy haciendo un cigarrito ahora mismo, eh. Para que aprendes a bajar. Jugando y trabajando por otro lado. Ya. Por eso tengo a PM de sobra. Vea el Orpen, esta no es folla. La arena es una oferta, el Paco, y todo. De la Generalitat. Hacerlo catalán. ¿Qué era? Conseller de Trabalio. ¿Cómo? ¿Cómo? Conseller de Trabalio. Trabajo y educación. Chaval. No te entiendes, que no os ha vivido una caña. Conseller de Trabalio. Eso está bien. Eso era para el lume. Paquito, no me quites todo el... Ah, no, este es real. Ponen un suple ahí. Yo voy como los géneros, voy cogiendo base cada vez que tengo así dos pelotes, me pincho una base. Ya. Así que se conoce como se van a las partidas. Hostia. No veo lo que me he encontrado aquí, un horazo. Se me ponen los pelos como escarpias. Se ha ido a mía. Uy, pilonada por detrás. Bueno, no han follado. Ya me encanta ver ahí. ¿Por detrás? ¿Por dónde? Por el lado. Por aquí. Pero no han subido, ¿no? No, no ven. ¿Y te puedo poner un bunker? No, ya viene. ¿Me voy a poner un bunker ahí? ¿Quién viene? ¿Quién a ver? ¿Por qué? ¿Con qué tienen visión? No, no, por un over. ¿Qué pasa el over? Está aquí. Que lo he visto. ¿Qué pasa, Marcelo? Sí, el over está ahí. Y ahora Ripple, colega. Bueno, han follado. Dele con los ahí, con eso. Oigan, y que follado. Se ha cambiado. A un Ripple lo ha pillado. No, ahora no tengo PESP, no me cago en sus muertos. Pide tres. Aguanta ahí, coño. Pesadle el puto Ripple. Ya salió un Starker, Darton. No me digas. Sí, pero... Los Ripple me los dejan dos tirantes. Tengo que matar. Me los dejan dos tirantes. Ya es puto Ripple, ¿eh? No, 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 ya. ¿Tiene o no? Joder. Joder. Ahora no, ahora no, ahora no. Ya tengo el tanque, ya tengo el tanque. Tengo una pesada de link, ya ve. Hola. Cubrí el tanque, cubrí el tanque. Tengo un plastico. Sí. 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 Venga ya, tío, ¿en serio? Ahí, quieto, 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 ya La mamá Que le den por culo Venga, con el Con el boy rey, dale a Si matamos al que ve A la de tres Con todo Y ahora el que ve Pero sigue, que ya quedan dos cañones Ya no ven, además Ah, el boy rey le da vista Cuando le mete, tío Esto es tuyo Acuérdate que cuando Cuando el enemigo recibe daño Tiene, en ese momento Tiene un segundo de visión Esto es mío, eh Esto es mío Ya, ya respondí Vamos, tenemos que hacer algo Sí, hay que responder a eso Si, no No tiene suficientes minerales Ábreme, Harumo aquí Un segundo Me va bien, drope Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mutas Lo queremos ver No voy a tener No No, no tengo No tengo Oh, y Feni del colegi Y en mi base Y dropeti A tomar por culo A tomar por culo Y están aquí A su ancha No, digo los míos Los míos, los míos Ahora Todos los fans que a tomar por culo No tenemos para responder, colegas ¿Puedo pedir pela? Que no estoy recogiendo Porque no puedo Como pedir, puede pedir No, no, no Voy a ir a Dalton Y digo, ¿qué me dices? Si nos están follando No sé qué me quiere decir Nada, nada Voy yo Atrásmelos Atrásmelos, Paco Es que no me ha dado tiempo Mira si me he soldado parado con ella Ya hay muchos mutas Ya Ya tengo un micro Yo estoy muerto Puedo dar algo de gana Pues hay que ir Hay que ir Hay que ir a por el de los mutas No puede tener ahora nada ¿Eh? Dos tores Oh Oh Otro drog Me hace Para entrar por aquí Está bien Ahí no puedo yo No, ve El lote de torca ahí Ahí, tío Que va, que va A ver con los tanques A ver Ni tanques, ni tanques No han follado Venga, vámonos Esta es la segunda Que no fue No, la primera Desde que ha de llegar a tú En cadenamos derrota Tras rata De eso nada Tanto vacilar del no mercy Y no vea como se ha puesto el hilo El no mercy Ya Escapogana Así que ya no han dado Nos cauteamos Normal Fíjate de soprato en el equipo Y nos cauteamos Platino uno estamos, ¿eh? ¿Quién? Hemos bajado Está el culo encendido Play team one Un diamante tres Pues el GM El Y sin ¿Qué era GM? Platino uno El otro Oro, tío Diamante tres Y el otro No clasificaste Un auténtico Un merda Un merda Llamas Este El mercy No ha jugado Nada más que el legacy Tres temporadas Y siempre en equipo Nada de Claro, ¿tú sabes por qué? Porque ha ligado la clave En una Aina de reventa Ya Ya Bueno, vega No sé dónde lo habrá ligado Pero Vega un Ecapogana Tú has hecho el oráculo D'Arton, ¿no? ¿Qué oráculo? ¿La pilonada me ha dado a mí en la cara? Tira toda la partida contra la pilonada Y después me ha llegado los mutas Y me ha limpiado Pues es lo que te estoy diciendo Ah Si no hay oráculo No hay No fan No oracle No fan Vejamos que eso lo parábamos con la punta de Ernest Pero para que pegue a la tercera y... Tercera y el palito que cae la cuarta Bueno, pero con que uno de los cuatro vaya, ¿vale? Pero si nos vamos todos La cagamos ¿Quién tiene? ¿Qué tal? Y sin bajuntarán Lo mismo, lo mismo, lo mismo Bueno, vamos a ver si no nos comemos No, no, este mapa no es propicio Tiene que ser dentro Hay que chapar rápido, ¿no? ¿Dónde mierda es estar aquí? ¿Solo hay una salida? Parece que se cerra fácil Con lo cual también ¿Abajo o no? Sí ¿O no? ¿O arriba? ¿Dónde mierda? Arriba, arriba Tenemos bases traseras Déjate de abajo ¿Abajo? Venga, abajo ¿Qué dices? Abajo no hay sitio ¿Esta? ¿No hay una rampa aquí? Pero hay más entradas, ¿no? Ya se irán cerrando Pues mira Hay que cerrar Aquí No, este túnel Este túnel Por donde está yendo al máster Y este Uno en cada lado Yo voy poniendo fija No, vea Por jamar Este está abierto, ¿no? Yo voy a poner Arriba un doble pilonaje Mira, colega No han visto, viejo Por el don Por el don Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira qué cacerda A ver, con tres pailón Mira, mira, mira Mira, mira, aquí ya tenemos un cañón Eso es un pilón Eso todavía no es un cañón Da igual En nada te lo voy a convertir Ganar, darte, hombre Llego, llego Ay, la falta de un tíralover Otra Opa, este estoy yo aquí Para rebañar No tiene, no tiene tropa dentro El Junker Army se está comiendo Un tipo de colorea, ¿eh? Está así Has llegado a sacar aquí uno Está prosperando este O sea que Ahí se ha que pararlo, ¿eh? ¿Cuál? Joder, tío Mira el minimapa ¿Eres de Paco? Vamos a ver Los demás estarán yendo a macro, tío Nada, 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 nada Yo está parado Este está muerto Este yo está parado Este es el que estaba haciendo La pilona de la ropa, ¿no? El Ripper, ahí está el Ripper El Ripper, se te ha pasado, tío Yo que sabía que era ese, coño Ha pasado por enfrente tuyo Vamos a perder el Ripper y dejarlo Si no lo repara No importa Hay tres Ripper aquí Ellos están follando Como de los re cojones Ahí, venga Dispara ahora Que prefiero que caigan Si no se van Aunque me hagan daño, pero Hostia, pues lo van a parar a los hijos de puta A base de cucas, ¿eh? No me haces ahí maricona Que me sale un El drop Coño Aguantar ahí como machote Pero ahí está parado todo No, el Paco, digo Ah No, yo no Yo en mi pilonada de arriba Que la han parado Si, nada más que rompan el pilón No, eso está parado ya Ya hay cebolleto Y juega Que venga Otra vez Ven cargando el tanque, tío Venga De ahí no le pueden salir No deben salir Venga Al terra le echa mucho daño, ¿eh? Si Reaper tengo Ya, tío Pero es que no paran de huir, coño Ya está Son más cachinos, tío Le temo al Zer, ¿eh? El Zer va a venir con cebolleto Y pues Aquí hay un pilón Que me te está viendo Que venga Bien, Jaron Bien, Jaron Aquí vienen Tores Otra vez Otra vez a Tores Ponerle un poquito más testiculina Cuidado Llévate Llévate los médicos Que están aquí quietos Lo va a perder con los Tores Llévatelo Harumo Tienes tres médicos arriba Sí Venga, ahí, ahí, ahí Ahí caen los Tores ¿Qué pasa ahí? ¿Que la han reparado o qué? Levántate supli Ya, a ver, nos van a follar otra vez Joder, que duro a uno, coño Nada, esto es GG, tío Joder, chiquillo A ver, a ver los cebollos y todo Joder, a ver los cebollos y todo A la mierda otra vez, colega Impresionante documento, vamo' ¡No, no! ¡No! Estoy sacando boy, tío Vale, vale Fenómeno para los Tores Yo tengo aquí ya inmortal y de todo Estamos follados al lado Pero le estás sacando... No voy a poner cuatro mil pelas tío ¿Me dice? Cuatro mil pelas, más venida Qué culo encendido Cuatro mil pelas que viene hace... ¿Os habéis salido todo o qué? Todo Yo sí Yo voy al par con un ranquito, está sacando rayero pero... Me parece que se ha salido también, no puede sentar Sí, estaba la monta, se quedaba yo Con Tore otra vez tío Además es que no podíamos pararlo, eh Claro que podíamos No, no Si hubierais tenido una mitad de vértice Es que si no nos chupáramos los rips de primera Claro Venga, segunda, segunda, coge segunda lo más rápido posible Pero si tú coges cuarta Pero eso es según la partida Sí, según San Marco Según la partida al más son cinco Bueno, el Nakotonako Nakotonakoe es una... Un GM Actual y 38 veces más el en equipo No, no, no No sé si es... Simproj Pero el pilonero no está De la otra partida Que era el Isshimba Esto que es mierda mapa hay que sacrificar la recolección de la rapidez ¿está enterado? yo no bueno, voy a que estoy a progresión no fallamos otra vez 5 minutos como máximo me he quitado la partida de los altos vale, me abre, no abre que viene aquí está abierto y ya se ha cerrado que viene un rico broto y va a caer ahí de frío un kill ahí por toda la cara ya puede abrir no, no, no abre no abran a buscar desde ya de dar órdenes contra ahora cierra ahora cierra mire mira el pilonada aquí pilonada aquí detrás ven muévete muévete levántate y vete anda levántate y anda tenemos un récord en la puerta también mira aquí tienes el récord que es más importante que eso mira este quería montar una base también ninja 6 y 7 del maricón de mi edad la base de tus aliados está siendo asediana tus aliados están en combate esto no te ha cambiado a nuestra sombra 1 2 3 4 5 cortesalla 6 7 8 9 10 11 que dice haberlo escuchado que lo he dicho otra vez 17 pero sacate el nabo de la boca que habla parece que habla catalán era posible yo he escuchado cantar 17 no sé si es buen número estoy vertiendo la cara aquí a los playes y no tengo ni una amiguita de ayuda 17 17 mira ese cañón cuántos tiene y se ha ido no puedo hacer tiene 15 y está es verdad ahora me la come tornado un carry ahí mínimo ya ahí está pocas mosquillas 18 muertes el cañón 19 20 20 está mal porque las moscas no cuentan si no no veas ya hay cañón hay tanque mucho marín que venga no digo para levantar tanque que no voy a poder mira tú la que le voy a dar ya teletransporte fealtad lo que ordenes aquí 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 los carros planta las minas Un carrie, un carrie Ven, planta tus minas No me jodas No me jodas Planta las minas No hace falta Es que no hace falta Bueno, pues yo necesito que ya que me abra Pero de verdad, Harum Te abre el qué? La puerta Harumake ¿Qué pasa ahí? La puerta Ha tenido que venir el carrie el maño Para pararme Y nos falla el carrie el maño Que lo sepáis Yo me lo he gastado todo en una pironada En vino En vino Lo tenéis que defender Osea que voy al vía Lo tengo que buscar al río Yo veo uno solo Depende de Una banda de maricones No te crees Pues ya no hay ni uno, ni dos, ni tres carrie Cuatro he visto Me da igual Te da igual, ¿no? Ya Perfecto Porque sabe que estoy aquí, ¿no? Vale Yo no voy a estar aquí siempre para solucionar el carrie Vienen Vienen por aquí, vienen por aquí Sí Vamos Vamos Parumo Si Jo Ya me han reventado todo el culo Ahí no lo voy a coger No, pero el Dalton sí Ahí yo no puedo pelear Ahí yo no puedo pelear, ¿eh? Acércate las moscas para que te las mates Las minas, las minas Son las que ganan ahí todas las altas estadas Fíjate dónde están las minas y llévalas ahí No tiene suficiente minas No El campo de avistación guardado Policía Estrella Estoy en el transporte guardián Teletransporte 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 Vienen por aquí El campo de la ciudad ¡Scan! ¡Scan! ¡Me salgo, eh! ¡Están ahí abajo! ¡Están ahí abajo! ¡Están en la puerta! ¡Pero no te metas para adentro! ¡Haber tirado! ¿No? ¡Para! 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 ¡Ahí estamos! ¡Pu! 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 ¡Ya ves! ¡Coño! ¡No fue! ¡Misini! ¡Viva! ¡Pimpa! ¡Pimpa! ¡Bimpa! Esto se llama la jugada… Se llama Evaporación Veloz ¡Evaporator! Evaporación del orto ajeno Pues ahí Master 1 En el equipo ¿Qué pasa? Javibibi solicita unirse a mi grupo Javisi Javisi Ya le he ido con un muro en mi alda ¿Qué hago? ¿Qué hago en YouTube, coño? ¿Qué te va a grabar en YouTube? ¿Ahora van a venir? ¿Quién? ¿Alguien? Darle coño Estamos perdiendo victoria Estamos en racha Son las 3 Yo ya vivo que tengo que ir a trabajar Temprano El nano, ¿cuánto? El nano ha matado a un 12 A las 6 tengo que estar allí ¿De qué? Haciendo mezcla Y muy bien, Pen En desarrollar la velocidad de la mina Si no, no hace lo mismo Claro Dice hombre, claro Lo primero que hacemos No, no Lo primero que hacemos Desarrollar la velocidad Antes del tanque Y antes de Antes de sacar la propia mina Ya desarrollamos la Yo la hago después del segundo tanque Y además Explosión Termonuclear ¿Cómo se llama? De hidrógeno De hidrógeno De hidrógeno Hidrógeno No contaminante Cuidadito Verde Hidrógeno Verde Pues así un resumen de física Pero muy Por encima Si rompe el átomo Sale mucha energía La bomba atómica de Hiroshima Nagasaki Y todos los que hubo después Pero se descubrió después Que si tú unes dos átomos Y los pega Y se convierte en uno Da mucha más Y ese es el invento De la bomba de hidrógeno Que hace falta Una bomba nuclear Para poder unir Los elementos de hidrógeno Y que explote y reviente En hidrógeno En bomba de hidrógeno De hecho Las bombas de hidrógeno Son una esfera Rodeado Milimétricamente De explosión nuclear Para que vaya la explosión Hacia el centro Y se produzca la unión De los átomos de hidrógeno Y la reacción termonuclear Me duele hasta la cabeza Viejo ¿De qué? ¿Del simposium? ¿Del darta? No me he enterado Pues de cientos A miles de veces Más potente Que una bomba atómica De hecho Las últimas bombas atómicas Que se hicieron La bomba del FAR Y eso Eran termonucleares Se llama ¿Esa termonuclear? Esa es térmica Nada más Esa es térmica Con una mitad De mayonesa En el infrarrojo Esa bomba En el infrarrojo Está grabada ¿No? Sí Está grabada Estoy tranquilo Que me puedes disfrutar Todos los días De ese trocito Bueno pues Esto es Parkinson Esto es que mañana Vais a comprar cartoncillos Y dices Esto que te hemos puesto Los rasos Por cojones Por cojones Que me los cargo Estas dosis Te caga Pues tenía yo Fenix Porque Estoy viendo valor de ejército Y yo lo que tenía Era Fenix nada más Y el ejército Número uno El de los Carriers Detrás mío Te caga Con solo Fenix No ha dado tiempo De ver la rampa Para abajo De naranja Se ha visto Una máscara Del amarillo Al final De naranja Se ha salido Antes de que compute El valor de ejército Mío Es el que mola Ya Tú tienes el stream Mío puesto Paco O no Yo ya lo quité Antes Entonces hay aquí Alguien que no A ver Espérate A mí me lo tienes puesto Y de fondo No lo sabes Uy No está en pausa Pero en pausa Con puta Creo yo Pero está en pausa Dentro del mismo ¿De qué? Tres y cuartos ¿De qué? Ya en septiembre Oro no rankeado Platino Y plata Plata Pata negra 8000 partidas Habéis visto ¿Habéis visto cuántas MMR Tenían? Sí 9070 Día 6 Y 32 Cliente Tres Tres Terran Y un proto Pues no han follado Y además Y además Tienen toda la misma cara Antes deben ser De un equipo Esto que mierda Mapa es Aquí donde no cerrado Aquí donde no cerraba el Paco Me dejaba todo tirado En este Entra un Reaper ahí Para parar un tren Al otro lado Ven Al otro lado Ven Deme el lado derecho Para mí Y ahora yo qué Qué de qué Tengo que andar más Tiene que poner aquí Algún cañoncito Por los Reaper Paquito Paquito Pero no hombre Cañón va a poner Cañón No sé No hace falta Lo horrible Me encargo yo Después de otra Chet Si Lo horrible Ahí me lo pido No está de la barraca Claro Como han puesto la otra ahí Ya no entra la mía Qué otra Por la detrás Coña Sí El pilón de lancha ahí Tanto Piarla El pilón me lo esconde Voy a tener que hacer El pilón Otro Otro siempre 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 ¿Qué haces dos? No es de la naranja El otro de limón Es que ese está muy a la vista También No te creas Tanta que no lo es ¿Esto está cerrado o no? Claro Poderlo El borja Amari Tres accesos Wow What the fuck Pues ya sabe Ya sabe lo que viene ¿No? Y a segunda Tres accesos Segunda El tío Se lo hago yo también Vamos De hecho Lo tengo hecho Es más Es más El tío Está haciendo arañadeito Está sorprendido De un Muy Estándar No hay no que no voy a poder salir ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por dónde quieres salir tú? Yo te levanto Te abro el zupli Lo a Lo a Chica Qué chica Te lo cierre Coño Ahora cuando salga A mí no me chica ¿Eh? La verdad es que se lo ha quedado fuera No Pues mira Uy Ya le iba a meter yo Candela Que tengo un zupli Para abrirlo Maricón Que no Que no Que lo puede ser Para que sale Y viene la araña Por ahí Joder Va a dar por culo El colega Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Aquí no paran de pillar ¿Eh? Sí, sí Pero mira Un oráculo Ya llevo ya Una cuenta de 11 No, yo me he cargado Todo por récord Sí, sí Lo he visto Lo he visto Pero esto es con una sola Yo tampoco Lo bonito es Una sola unidad 14 récord Eso es lo más bonito 11 11 contra 14 ¿Eh? Ya ¿Cómo que 11? Uno lleva 11 Otro lleva 6 Otro lleva 8 Vale ¿Sabes lo gracioso? ¿De qué? Que tiene una mamacore Pero necesita un pilón Para sacar la mierda Esa Cada tío que salga Le voy a pegar La mamachicho Hablan que aumentar la cuenta ¿No? Sí, pero no tiene nada Este es que no tiene nada Compadre Y raxada aquí Haciendo Uy, cuidado 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 Que tienen una raxada Importante Como tengan un ejército Y vengan de camino Para acá No entran ¿Eh? ¿A mí? No entran No entran No van a venir Es que tiene A mí ni me toca No viene Y no tengo nada No veas Ahora no tienen nada Joder Yo he hecho reaper Me he cargado En no sé cuántos O si no lo sabes tú Oye, ábreme coño Que tengo la araña ahí Chacoño Han venido Los ejércitos De los cuatro O más De los cuatro o más De los cuatro Y los cuatro tenían marinada Yo he visto más de cuatro Por aquí no sale mi Mi Pispón No veas Aquí vienen Que venga Acumula Porque no tenemos Trapa ahora mismo No sé Si quieres acumule No se ha descubierto Me dañe un power ranger Otra va a durar Ya vea Ah, que ya está ahí Joder 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 Venga, vamo' pa' allá No, ahí el chico hace Me tienes que abrir, ¿eh? Ah, no, puedo salir por aquí Vale, vale Inutilizado todo lo del proto Un solo pilón Un solo pilón Ahí, ahí lo dedica, ahí lo dedica Ahora, ahora, ahora Tranquilo, ya me encargo yo ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! 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 ¡Así se nos ayuda! a su bella coño como hay que matarlo todo en la esquina se ve allí un y además lo está siguiendo y bajando a ver qué es cliente está en la hora y el día 3400 unidades cuando va a pillarte una como ésta a ver los nombres que sea lo mismo que sea lo mismo sector one uno de cada y aleatorio hola jacob ya está aquí nuestro coleguita hombre jacob hombre jacob el chaval te estará flipando cuando hacemos lo del pimpam el chaval tiene que estar flipando el pimpam que cuando te hicimos pimpam ese es un jubileta de allí de perfectamente paquito porque estos no entienden lo que hablamos pero vamos que tú y yo smoke with a ver es que yo tampoco me he enterado a ver yo te dejo a ti el volumen bajado pero tengo 127 es que estabas hablando en catalino ese la hizo el piso quien se cae yo si me levanto me caigo ya 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 está cargando queda el atrello del sector one atrello venga dale coño ya se me caen todas las bebés son el atrello el puto atrello que no carga atrello es una de las razas de dunes no perdona perdona era por el atrello el personal de never ending story atrello el eso el protagonista hombre de dunes que coño protagonista totalmente protagonista por la triste salió salió a pues voy a hacerle una pilonada Paco el naranja y el naranja no salas así es hay que mandarle reaper claro claro ya se lo voy a hacer reparada pero hacía falta una zonda y ubicación no que coño mi hermana mi hermana con refugiado con refugiado chico que no haga broma como azul ¿qué? 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 mi hermana ¿qué? somos unos rayados de la vida tío de todas maneras no entendi nada mismo ¿cómo puede ser de Noruega tener una hermana? no entendi nada Porque es una misionera Una hermana que va a Noruega con refugiados Pero si Mosul es de Irak ahora, si Mosul no es del Daesh Mosul la mitad la ha recuperado ya Estará en el lío todavía No, justamente Mosul hace unos meses la recuperaron O sea que no entiendo un pedo Si hombre, completamente no está recuperada Yo creo que sí, lo voy a recuperar Yo llevo ya Ripper Yo también, yo también Voy a juntar a varios No, varios ¿Varios cuántos son? Dos, ¿no? ¿Tú vas al lado derecho? Yo a la izquierda Y parece que ha tenido suerte Está ahí, ¿no? Sí, pero lo están controlando Va a salir ahí Yo he tenido Empire 4 Ya lo has dicho, Paquito Ya lo sé, pero es para recargar Le da mil huertas a este ¿Un pincha? ¿Me crees que te va a salvar un pincha? No, no, pero vete, hombre Voy a petarle la base a esta Tienes muchas tropillas Tienes muchas tropillas Yo menos mal que está aquí Y no otra No van a violar He ido con oráculo y no podía hacer nada Torretas, tropas, de todo No pensé aguantas arriba Echando minillas a la rampa No te has dado tú Los Ripper lo que dan Sí, pero es que el Paco Se ha cogido tres bases, tío Por eso hay que hacer tiempo Nada más No me creo yo del Paco Pero yo, mira Yo con el boi que tengo Te arrebiento Sí, a mí Ahora, arrebéntalo a ella Yo no me creo Yo no me creo Eso del Paco Mira que lo sabría, tío Te metí en el bombita que lo ripete cuando entras Y te vas para atrás Sí, y ahora el verde qué El verde y el morado El verde y el morado Por expandirte Adiós al fence, va Un mecano, tío Me habéis dejado todo tirado Me habéis dejado Parumo Tú tienes eso Lo puedes mandar para adelante o qué Para adelante ¿Dónde? Para la base, Paco ¿Quién quiere dinero y ya? Venga, yo Yo ¿Yo quién es? Y yo también Oiga, la mitad más buena para cada uno Mil y mil Te lo ha asignado a las tropas A las tuyas Darton Sí, pero tienes que darle con atacada o algo Sí, bueno, cuando llegue Voy para loco Sí, pero No vea la cantidad de manteca Te dejas Entran, entran, Lin Como si fuésemos Esperamos Voy para abajo ya Venga, 20 conto Vamos a hacer el ataque certero Tengo más billete y más gas Que estoy recogiendo allí Están en la puerta, en la puerta, en la puerta Pues nos vamos a matar Tres al que Venga, matamos todo ese ejército de ellos Lo de adelante Lo de adelante Bueno, acaban de perderlo aquí todos Se llaman dos médicos vacíos Estoy reventando al Terran Se dan la huerta ¿El drog la han matado? No 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 Vale Se ha llevado un médico vacío Ya está ¿Hay dinero? Yo no Tengo mucho arma y tenemos que ir a Darta Y yo Vamos Sí, sí Ahí viene Venga, planta tanca ahí Pero no No puedo salir O levanta tú Venga, ahora es el naga Ahí están Planta Muy bien Muy bien Darto, que tú corres más que yo Oh, las minas Nos han puesto Tibio La ganamos Sí Dispara, no te quedan los tores Darto Darto, el Terran Sí, pero también es que hay una bola ahí atrás que te destroza cada vez que disparas ¿Dinero quiero? No tengo No tengo Inmortal. Cuidado con las bolas, que te tiras. Hay que irse por los demás, ¿eh? Sí, pero son estos los que jugaban. Me voy, me voy. Yo voy a mirar a ver si tienen base abajo, que sí creo que tienen, ¿eh? Tienen. Sí, sí, pero esa te la ventila tú. Sí. 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 Los oriados están en combatir, necesitas más gas de espino. Tira, es para ver con el brazo de la casa. Sufriramos, deslizamos. Vamos, vamos. Tira, es para ver con el brazo de la casa. Vamos a ver con el brazo. La esfera del brazo de la casa. Tira, es para ver con el brazo de la casa. Y ya está. Vamos a ver con el brazo de la casa. Tira, la esfera del brazo de la casa. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Oye, no se me hagas así, a ver. Pues a lo mejor me da en buena, ¿no? Bueno, eso sí es posible. Bueno, llevamos una racha buena, ¿eh? Y están... Voy volando a llevar a mí algo, ¿no? Ahí hay un supli ¿Cómo? Ah, pero el máster está vivo y todo Te caga Te caga Yo me creí que te habían matado, te colegas Vivo y con tres bases y metiendo candela y con voz y con tempo y de todo Bueno... Está ido muy rapidito, está ido muy rapidito 3.700 Ya veo, ya Pelsito no, porque teníamos dos players reventando Claro Y cuando os han reventado... Estamos igual... Nos han reventado, pero no... Es reventado Ahí está Te digo una cita en rápido, coño ¿Para qué ternaba en la boca? No se entendía No me importa Prefieres de ahora se lo he puesto Sí Dice... Dice... Unidad asesinada Jarumo... Que el resto... 7 restantes Ya va Ya ves, está hinchado 300 me sabe Y estructura 67 Y estructura 67 ¿Qué es lo que he ido? La estructura La estructura no vale en panes El tío se pone a sacar muta contra 27 tores ¿Qué? Hijo puto ¿Qué crees? Hacer la defensa, pues yo digo este tío... Hace... no sé... En fin... Que tampoco es bueno, no sé qué... No sé... Claro, como nos han hinchado esta noche tantas veces con tores y dices tú, pues voy a hacerlo yo... Enterradito o no sé, algo... Ah, los de los tores... Yo... hombre, yo voy a... Los tores te hago yo una serie de cangrejos y te los mete por el culo Eh... Lin... Lin... tenía que haber hecho un montón de Lin... Con tanto toro, los Lin no... no lo veo tampoco Hombre, los Lin los rodea mientras... Con toro, con toro... Es que ni los Lin... Pero los señores de la prolechando bichos gratis... Y... pero le habíamos hecho demasiado daño Claro, claro... Ah no, los he reventado... ¿El qué? Ah, es a este... Que le habíamos hecho el Pen y yo... Coño con los rips... El Pen... Ha limpiado ahí de reco... Pim pam... Pim pam... Vamos... Ya listo... El Pen y el Jaromazo también han estado con los rips... Pero el Paquito estaba más haciendo bases que otra cosa... Ella es así... Un... Eso es... Mal defendido... Mal defendido... Vosotros sabéis... Nadie... Es que no podíamos ir... Yo no... Yo con un... Yo tenía un Stalker... Y lo mando a alguien... Y lo mando a alguien... Voy a... El AC es el mismo... Es uno de ellos... Es el... A ver quién me ha tocado la... Nadie, no me... El que se ha puesto vacilón... Es uno de ellos... He dicho... ¿Qué pasa aquí tanto reco, coño? No, arriba... Paso yo de... Oye... A ver... Tenemos... Dos Alator y un Proto y un Cerro... Pues nos han follado otra vez... ¿Qué hace la Marigona del Paco ya allí en Cuenca? ¿Dónde? Tranquilo que esto está autocontrolado... Se va a pillar un oro... Esa es una tontería... Porque si tienen... Volantones... Te lo van a ver pero... Por favor... Por favor... Tus alianos están lindos... Compáñeros... Por favor... Por favor... La base de tus aliados... Está siempre posicionadas... Tus alianos están lindos... Tienen Selly... Por favor... Por favor... Por favor... que hay que hay mira que vienen Vamos Jaromazo ¿A donde? Yo no estoy haciendo Ripper esta vez Ah vale pues voy yo Mira donde se están expandiendo ya A ver como se trae Si Otra vez eso significa una tercera Hombre esta un cerdo Oracle enemigo Pues no voy Lo he limpiado el record del oraculo tu Y le he matado su oraculo y el mio es perdido Ahí hay en la puerta Hidraliscos ¿Hidra ya? No, no los tiene pero tiene el edificio Joder lo estas poniendo fino ahí Ven Gua Oraculazo El de los oraculo ya lo he puesto yo Firme Si pero me va a matar Ah joder me ha matado uno Otro Joder Como va ese hijo de puta Colegas Colegas hacer algo con este hijo de puta Porque Me esta dejando ya sin nada Oye me esta siguiendo Mira te lo traigo Ahí esta Ahí esta No esta ahi Mira 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 Yo me encargo con la araña Joder Muertos Muchos cañones Demasiados cañones Demasiados cañones Seguro que en su base no tienen un cañón Pues mira Que partidón hemos echado eh Dos jornadas eh Ya ves Cuidao cuidao Una unidad he matado Una o ninguna Espera da un soporte técnico tio Mira los clientes 3200 Corre dale que lo pillamos Corre Ehhh Que Que Dos unidades asesinadas Dos Y no? No has visto un cliente? Y tu cuatro palito? No has visto eso Dice lo Paco el doble Perdón Tu vestido con oráculo Derto? Yo oráculo no Y Fenn y Y una arañita Yo con un fanático Uff 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 Ha sido la primera vez Que en protos contra protos Cada uno nos hemos atacado Mutuamente con un oráculo Que ha salido al tiempo Y ha sido la primera vez La que yo he ganado Victorioso pero de lejos O sea así de malo eran Porque lo he limpiado yo al de récord Y mi récord lo he salvado Y encima he matado yo su héroe El Bacalo y el mío lo ha salvado O sea Meao Ya Ay, ay, ay Ese era el Osiris El único protomo En IV de Osiris Oro Ya somos rango 1 Cambio de punto de división 11 Nos quedan para cambiar Pues eso es una partidita Pero 11 seguro A ver que vea yo Ha sido el nivel de liga dice Y nivel máximo 4053 Pero eso de cambio De punto de división ¿Qué significa? Porque los puntos Los puntos de las liguillas Están de 100 Los puntos que no valen para nada Los antiguos De MMR nos han dado 0 Y de puntito de liga 11 Uff No vea La trabajera que me he dado yo Ya de pan, eh Dos unidades asesinadas ahí para nada El patrón dragón El patrón dragón El patrón dragón Fer Terran Producto Avalatorio Megrón No es negro Es megrón 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 Estoy mirando Vamos con lujuria Cuento 4 O más Da para uno, para cada uno Ya Base disparadora Me vea ahí O 4 para uno Para cocer la cuenta rápida ¿Arumazo? Ripper No, a mí el Reaper no me mola Si te quieres divertir a tope Te cancela Haz dos racks nada más Reaper Con un solo gas Y a ver si eres capaz de Al tercer Reaper ya te digo que puedes poner Y sigue haciendo Reaper de dos en dos Luego así en realidad Antes has hecho tres racks tú Te la he contado Si, bueno, pues pongo una rack más que otra No, si te le da la avaricia Pero siempre suelo hacer esa táctica Yo hago tiempo, vosotros hacéis ejército Para que cuando yo me quede sin ejército Otro les contestéis Ahora no hay coño Voy a salir Yo no soy Terran, yo no puedo No me ha dado por culo el Paco ni nada No me ha dado tres horas para abrir una No me ha dado por culo la coño En medio todo el día y dando por culo Que se cuela, que se cuela, que se cuela Que se cuela, que se cuela, que se cuela el negrón Por toda la culpa el Paco No ha visto todo el script Todo el script por toda la culpa el Paco Y ya Y además el negrón Yo he perdido tiempo de un récord Y por toda tu culpa no haber cerrado Ya ve Por toda tu culpa no haber cerrado Yo no sé para qué coño ha abierto Ya tiene un récord ahí parado que no vale para nada Hostia Mira, mira, mira Paquito, cancela Me la ha traído, me la ha traído para que me... No me ha podido tirar para el otro lado Ya Todo encontré bien Pues nada Ahora es que hay Ábreme y que me voy para afuera Ábreme ahí, que me voy Que no abro, coño Ay, que cabrones Nada, toma por culo, cancelo ya El máster tiene un récord aquí Toda la partida que no va a ir a dar el dinero que podía tener Ya Porque está ahí de vigilante Ya que está ahí no traigo una piedra tuya Tiene ya torreta y todo Dos récord nada más ¿Dos récord? Eso es lo que hay Me he amortizado, eh Haciendo todo el mundo torreta, bueno Está bien, sí está amortizado 300 Bueno, ¿me habéis abierto o no? Yo no Abre No puede abrir Mira, me ha abierto ¿Eso, marine? ¿Máster? ¿Máster? Sí, sí Por nada Dalton, toma por culo Nos están asediando Y vosotros tenéis ahí las spas fuera Esto es un marine No No, no es un marine, no No No, no es un marine Son más Ya verás tú Vamos a ver O ese tanque me lo reviencho No, a los marine, tío A los marine Que lo demás es de gratis Dropple ¿Para atrás? Viden en rally No, el médico no se lo va a llevar Vale, tíos Tenemos que salir Hay que hacer daño ya ¿Para dónde? Abre, Jalu Vamos más para adelante Mira, que vienen tres fanáticos por aquí Mira, que están aquí Más fanáticos Entonces esto es que es un próximo Voy por el franco derecho Mis tropas, ¿dónde están? Pues como no abre Relotando para atrás Hostia, tankes Hostia Y hidras Se nos está poniendo feilla la partida No, pero tenemos que petar esa torreta ¿Vamos o no? Yo creo que lo que llevaba Era poco Venga, vamos Venga, pen Te acompaña ahí No, pero ¿a dónde vas, pen? Pues allá no Porque estos tanques Yo no me están jodiendo Teo, es que podías pasar para arriba Con Jaromo, tío Ah, bueno Tengo aquí los tanques Tranquilo Venga, Jaromo, que llegue a la artillería No, eh Es que ya no tienen unidades No tienen tropas No puedo estar aquí arriba conmigo Haciendo aire el protón Pim, pom, pim, pom Pim, pom Pim, pom Estos eran 3.000, pelados Sí Pero casi Casi Venga, que los pillamos ¿Qué pasa hoy? ¿Qué es lo que pasa? Es que siempre es igual No, yo paso ya, tío La última, pen La última Que los pillamos, tío La última Joder Y yo me voy a ir Pero nos dan 0 points, Derton Ya ven La traba La traba era aquí A lo mejor nos dan menos uno ahora Nos dan menos Mira, unidades de asesinato Para aquí Qué vergüenza, Dios mío Es que lo quiero ver yo también, tío Pues Negrón al final Es que me ha matado Se va defendiendo Mira, Diamante 2, Negrón No vea el panguito 31 ahí Y tú 26 Ahí, ahí Coño, pero yo Desde un principio Yo llegaba a tal Yo, yo el qué El patrón dragón, chavales Patrón dragón Cinco menos que el Paco Sí, pero miren las estructuras El patrón Patrón dragón Ese era el jefe El hijo de puta, colega El patrón dragón Pues mira el patrón dragón Me lo paso Pues mira lo que era El patrón dragón Un bronce backer No, mira bien Bronce 1 Pero un bronce Que ya no veía yo Desde hace mucho tiempo Yo nunca he visto Estamos rango 1 De dragón No aparece No aparece el historial De la división No aparece el historial No se sabe No sabe cuántas partidas ¿Qué no se sabe? El patrón dragón Sí, tiene 200 y pico No, no Nuestra historial Ah, bien Mira a ver No sale cuántas Dices sin clasificar Estamos entre 1930 Y llevamos tres partidas Con cero punto Aquí con las muñecas trozadas El Paco venga a matar Y al estajo Para cero punto No cunde esto, Paquito O sea, escúchame Entonces es un bug Te explico En nuestro team Lo estoy viendo ahora mismo Sale sin clasificar Pero nosotros ya nos hemos clasificado Y hemos ganado un montón después Pero si nos dan cero punto A lo mejor no computa ¿O qué? Yo lo he pillado Que hay que entrar a la web Para las claves Yo en mi cuenta Mi cuenta la he comprado Mil anuncios Y no, hombre No entero En tus anuncios Yo la mía la ligue ahí En el rato Ya, en el caillo El sábado pasado No, ve, colega Antes de allí Ahí no sé Es que son Guantazos, guantazos En la cara Y esta noche El desfile de modelo Que nos han puesto El megrón El megrón Y el sector one Que era de otro team De los que hemos jugado antes Sí, sí, sí Aquí hay una pandilla De la torre Sí Son gente mala Que para que no se note No tienen team Dicen Pues entro un 4x4 Que soy uno más A ver, tengo suerte Y no le dan por mí Camuflado Claro Como hacer Paco Es rando Ya, hay camuflarse ahí Sí, yo en rando Es hoy el líder Siempre Sí, sí El líder La reina El líder, chaval Le digo Venga, Ruart 3 Y todo el mundo Ok, ok No problem No problem Ahora que me tengo que ir Para trabajar Coño Cuando el Paco Habla claro Que gozada Se le entiende De fluyen De fluyen Las palabras Y se ven Ya O más Se ven O más Se ven Se ven Justo Bueno Hay 6 bases Para 4 jugadores Entonces Que ya Me puedo Respondiendo O 3 Esta es la estrategia Del Paco Ahí me he correspondido Ese es Los cálculos Los cálculos Que él hace Ahí tenemos Negrón Escoteando Cabrón Claro ¿No ves que no da Un número entero? Entonces Me puedo recolgar Todas las que quieras Al final Se han puesto 4 Los recolgas Trae con la puerta Pendrive Pendrive De 32 gigas Uma Hay que ver La traba Era Para cero Chiquilla Yo mucho Mucho No me estoy Esforzando La verdad Con el focador Macro Esta partida Lo mismo Que es la que De Atherpen Tirado Tirado No No me va Para allá voy Para allá voy Entonces El segundo Robo Que en verdad Es el primero El malo Lío puta El robó El robó El robó El segundo Pero es el primero ¿De qué? El primero El primero Va a oráculo Tío Adiós Ya Tengo ya Un genio Aquí Al punto De esa villa Solo voy A vuestra base Con el fénix Si me da 500 de cristales Solo ¿No? Tengo tres ya Se ha puesto su cañón Y todo Que bien Claro Estoy Por precavido Vale Por dos Por eso Yo estoy actualizando El aire Antes de tener Los aeropuertos Cuán longue ¿No? ¿No? ¿Ves? Ahora en dos Todavía Venga Tú y tú Ahí está Me ha traído 3 o 4 Fénix Y lo ha perdido Todo Ese es el nivel Que hay aquí No sé si He hecho bien Tengo advanced ¿No? Lo que hay Tengo ¿No? No No Lo que hay Tengo ¿No? Lo que hay Tengo un récord ahí, o vayáis a quebrar un huevo. Hombre, yo prefiero a observer por tu mapa. Es que ahí está para ti yo no voy yo enfocado a observer. ¿Eso qué significa? ¿Que hay una fecha de ahí? Pues probablemente. Porque ahí pone que quiere atacar a la fecha de ejército moderado, morado, joder. Está ahí. Mira, ¿veis? No, ve, no, ve, no, mire, mire, mire. ¿Veis un réis? Bueno, bien, bien, me han abierto para que me pueda hacer yo otra base. Carrier, ya hay tres. Qué miedo. Uf. ¿Es verdad que no están tres, cuatro o cinco? Necesito hacer la puta mierda de los huevos hechos. No tienes suficientes minerales. ¿Te necesitas más gas, me espero? No tiene suficientes minerales. Necesitas más gas, me espero. Investigación completada. Están aquí, un montón, eso con todo es, es que se cree que se va a escapar con los dos. Estoy atacando a nuestras ondas. Estoy atacando a nuestras ondas. Cuidadito. Yo me he quedado ya ahí y no puedo hacer otra cosa. Oh, más Feni ahí. Sí, nos ligan, eh. Necesito despeno. No, 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 no. Te he quedado. Ahora por la izquierda Vamos por ella o no? Venga, como esperemos están aquí, ahí viene Pero no meta la roca, no meta la roca Mientras estén pegándole ellos ahí Aquí vienen Venga, tenemos que ir juntos Tengo muy poquillas moscas todavía ¿Qué pasa ahí? ¿Desembarco ahí arriba? Voy No, 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 una puta mierda Y fuera Por debajo, están los Fenix Esperamos, a por ellos nos vamos Vamos a por ellos, a por sus bases ya, no? Bueno, Harumu está allá adelante Pedir mineral Pedir mineral Yo quiero mineral, ¿cuánto? Pide, pide, pide Hay un drone, un drone de Terran también Espera que tengo la nave nodriza, venido conmigo No, mil, mil quinientos Maldon Ahora sí que puedes pasarte Hay tanto los que ríen Voy para allá ¿Cuántos han ido a carrera? Tres A la izquierda, Master A la izquierda, no Quédate debajo de la Fanáticos Sí, sí, pero meterse debajo de la nanodriza y punto Nada, nada, ya llevo yo Que nos han tirado fanáticos dentro Sí Utilizar vosotros el return Que tenéis, coño ¿Qué return? Los frotos, digo ¿Sobran pelas? Sí, pide más mineral, 1500 Pedido Venga, no os deis la vuelta No, 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 no hay que dar la vuelta ¿A dónde va el Master? Paco, no te de la vuelta que ya se han parado Que eso Que eso se lo comen Con la nueva creación Coño, coño, coño Aquí están los caries ¿Me habéis dejado todo tirar? ¿Me habéis dejado todo tirar? Si es que... Todo tirar ¿Cómo te han fundido todos los Fenix tan pronto? Es tal que otra vez se cuelan ahí Sí, pero los Tores se han puesto con las mosquillas No han focuseado en ningún momento Me han follao, ¿eh? Me han follao Ya ves Follado Pues no, no hemos focuseado Me han quitado a recorrer, ¿eh? No tengo ni un centio Ni un récord Puedo dar mucho gan Yo, yo no quiero ganar Dame gas, dame gas, dame gas No tengo nada No tengo ningún RECO Ni ¿Dónde están? Ahí están ya Aquí vienen, chavales, vamos a repelerlos ya No hay tropas, ¿eh? Iros al ataque, iros al ataque Yo no tengo tropas Ni uno El ataque se lo han follao allá Entonces, venga, vámonos Nos han follao Los dos Carrier, hermano Con la mierda de KS no vea la calidad Han ido todos a Carrier, tío ¿Cuántos protos eran? 7 o 8 Bueno, pues nos han follao Dos no, tres, ¿no? Dos no, tres, ¿no? Porque... No, Paquito Uno, dos y tres protos Venga, vamos a intentarlo, ¿eh? No han metido los mierdas Excepto el one Y el negro Me cargo, ¿eh? Me los cargo, me los cargo A estos sí Me los cargo, ¿eh? Que se corre, cuidado que se corre A tomar, por culo A los penis, los penis Venga, va A por ellos Tenemos drop en la puerta también, ¿eh? Pues voy yo El del drop más follao en Little Coop A la puta Que digo que iba a poner ahí un fenio No, hay más carry, tempe, tanque, fanático No han follao, no han follao No, vela que nos están liando aquí No me hacía carry aquí todavía No han follao, no Y es marine y de todo, yo me voy Ya queda menos carry 32 nomás Uno Niña en los FANA que eso es medio segundo No, vea, qué vergüenza Y ahora nos van a quitar 183, tú Ya, vea Todo lo que nos vamos a ganar Todo lo que nos vamos a ganar Nos van a quitar Nos van a ganar una patrilla Yo voy a intentar echar una mano Con la mierda que tengo Yo es que ya no tengo minerales Eso sí, pero te voy a proteger algo Lo aéreo ya me lo cargo Venga, vamos a atacar ya ¿A quién? O a ellos, no sé No, mira, aquí están Mira cuántos carry han salido de golpe, eh ¿Pero esto qué es? ¿Tú has visto cuántos carry han salido de golpe, tío? Sí, pero me he cargado cuatro planetas Yo le voy a dar rebobinada, tío ¿Cuántos Stargate hay tenernos mierda esto? Espero que se haya ido el Jacobo y no haya presenciado esto Sí, se fue Bueno, chavales Buenas noches Vengan Adiós Adiós Yo me retiro también Paco, ¿me recomiendas a alguien en Covenant? A alguien en Covenant es que me queda todavía media Vale, Paco Pero ya la veré mañana No tengo yo ganas ahora de... Pero si ya te lo he dicho, ¿qué es el robot? Yo ya lo he visto todo hasta que se muere el robot y todo ¿Qué robot muere? Primero se muere uno y primero no muere ninguno, chaval Se ha engañado, hombre Uno, dos, tres, cuatro No muere, ya ha terminado fue la palabra del colega Dice, no muere de él Pero al final muere ella, ¿eh? Me pon que le den por culo Que no se fuera metido un fregado Ya ve Es que no voy ni a comer Es que Llevo ya treinta y dos horas Un proto, seis Stargate Y el otro, cinco Y el otro, ninguno Ha ido a darle las pelas y el gas Que es el que más bases tenía Doce Stargate Once, once Por eso los matábamos y de pronto venían Sabíamos que Blizzas se podía ir dando Del mamoneo que hay con los Harry, ¿no? Podía ir dando ya cuentilla, ¿no? Cuentilla No, no Cuentilla, ¿no? Que no sabe En toda la puta partida Cualquier matado Se pone de Carrier Porque lo dejamos que lo hagan Sí A ver lo que eran estos Que no lo he mirado Unos mierdas El Sector One Que es amiguito ya nuestro De toda la vida De toda esta noche No sé Vamos a ver No, es que no me acuerdo ya Me estoy guiñando Pero me voy a quedar con las ganas de verlo Bueno A ver si me voy a quedar con las ganas de guiñar De guiñar No Guiñar me parece que no se va a quedar Yo no he aprendido Lo que tú aprendiste tan pronto Lo he intentado Lo de guiñar va adentro Pero va para adentro Yo guiño pero en vapor Como que he escuchado previamente